Bueno, ahora sí, oficialmente, ¿verdad? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Carla Montalvo, ¿verdad? Soy la coordinadora de los grupos de Roots & Shoots acá en Puerto Rico. Les doy la más perdida la bienvenida. Gracias por conectarse en esta tarde con nosotros, ¿verdad? Para comenzar a celebrar lo que es la Semana de los Polinizadores, ¿verdad? Son estas especies tan importantes, ¿verdad? Que necesitamos para poder tener una alimentación sana, ¿verdad? Y un balance ecológico también. Así que en la tarde de hoy vamos a tener nuestra primera charla de la semana y tenemos como invitado hoy, ¿verdad? Al caballero Ian Pérez Cruz. Ian Pérez es un joven de 23 años, ¿verdad? Graduado de Biología con una concentración en Ambiental y Evolucionaria en la Universidad Ana G. Méndez, el recinto de Burago. En sus años académicos estudió aves migratorias y residentes, pero además estudió a los insectos. Durante sus cuatro años de estudios trabajó en diferentes investigaciones científicas, pero en lo que se enfocó, ¿verdad? Fue en la disponibilidad de alimento para aves insectívoras, en la que se combinó, ¿verdad? Las poblaciones de aves migratorias y residentes de Puerto Rico o la población de insectos. Durante su desarrollo, disculpo, ¿verdad? Se me salió por aquí. Durante su desarrollo académico comenzó, se comenzó a interesar por el mundo de las mariposas, por lo cual, ¿verdad? Comenzó a trabajar como voluntario en el mariposario metamorfosis de la escuela María T. Delgado, ubicada en San Lorenzo. Allí adquirió la base del conocimiento para la crianza de las mariposas. Al culminar su bachillerato, tomó la decisión de realizar un mariposario comunitario al cual le llamó Mariposario Arlequín. Este proyecto comenzó en febrero de 2021 y hoy día continúa con el desarrollo del mariposario, donde se encuentran desarrollando tres fases para poder trabajar de manera continua con el desarrollo y crianza de las mariposas. Su objetivo es continuar desarrollando este proyecto para que sea uno sustentable y de gran impacto en la educación de Puerto Rico. Así que, sin más preámbulos, pues, paso con Ian Pérez, ¿verdad? Para que pueda comenzar con la charla de la tarde de hoy. Gracias. Gracias. Déjenme compartir por aquí con ustedes la presentación. ¿Me dan el feedback si se ve? Sí, se ve. Súper. Pues, gracias. Este, déjenme yo disminuir esto aquí. Ok. Perfecto. Pues, gracias por esa presentación, ¿verdad? Pero, eh, estoy, ¿verdad? De verdad que estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes porque a mí me gusta compartir, ¿verdad? De lo que sé, este, y lo que me apasiona, que en este caso, ¿verdad? Pues, el mundo de las mariposas. Este... Así que, nada, ¿de qué vamos a estar hablando? Y, pues, mira, la presentación que hoy les traigo, eh, vamos a estar hablando de, ¿verdad? De las mariposas y mariposarios, pero de esto, ¿verdad? Vamos a estar hablando de su importancia y cómo desarrollar, ¿verdad? Los mariposarios en nuestro hogar. ¿Está bien? Así que, eh, sin más preámbulos, vamos a comenzar de las mariposas que vamos a estar hablando. Primero vamos a estar hablando de la taxonomía, ¿verdad? Para ubicarnos, ¿verdad? En el grupo, ¿verdad? En el reino animal, ¿en dónde es que estamos? Y de lo que vamos a estar hablando. También vamos a estar hablando del ciclo de vida de las mariposas, su metamorfosis, la morfología, ¿verdad? Que, este, que es bien interesante en, ¿verdad? En todo esto de la, en el mundo de las mariposas, la alimentación, los depredadores y la biodiversidad en Puerto Rico, ¿ok? Así que, bien, vamos a comenzar hablando de la taxonomía. ¿Verdad? Específicamente, ¿verdad? No vamos a entrar en mucho, mucho detalle, ¿verdad? Porque aquí sí que hay mucha tela para cortar, como dicen por ahí, ¿verdad? Eh, vamos a hablar del filo, la clase y al orden al que pertenece. Bien. Bien. Así que, eh, las mariposas, eh, pertenecen al filo, ¿verdad? De los, de los artrópodos, ¿verdad? Así que, este, 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 ¿verdad? Este grupo, además de, ¿verdad? De los, ¿verdad? Pertenecer al grupo del filo de los artrópodos, se va a especializar en lo que sería en la clase de los insectos, que son, ¿verdad? La clase insecta, o mejor conocido como los hexápodos. ¿Qué significa eso de hexápodos? Hexápodos significa, ¿verdad? Que tienen tres pares de patas, o sea, tienen seis patas, ¿ok? Así que, este, y, ¿verdad? Este grupo particular de, de los insectos, ¿verdad? Que son los népidos, pero, bueno, antes de eso, ¿verdad? Los hexápodos, ¿verdad? En general, su característica principal es que tienen tres regiones en el cuerpo, que es la cabeza, el tórax y el abdomen, ¿está bien? Pero, ¿verdad? Hablando un poquito más de lo que uno de los órdenes, ¿verdad? De la clase insecta vendría siendo los lepidópteros, ¿está bien? Ahorita vamos a hablar un poquito más, ¿verdad? En el próximo slide hablaremos un poquito más en detalle de qué son los lepidópteros, pero los lepidópteros es uno de los grupos que tiene la clase insecta, ¿ok? Este grupo está compuesto por aproximadamente 127 familias que están clasificadas hoy día, este, y, ¿verdad? La mayoría de estas familias son, ¿verdad? De hábitos nocturnos, este, estas familias que ustedes ven ahí a mano derecha, son, ¿verdad? Son todas mariposas diurnas, este, y, ¿verdad? Son las más comunes, ¿verdad? Familias más comunes que podemos ver de día volando por ahí, ¿verdad? Como yo digo, este, pero, ¿verdad? Principalmente la mayoría de las familias de esta, de este orden, ¿verdad? De los lepidópteros, casi todos, ¿verdad? O la mayoría de ellos son de hábitos nocturnos, ¿está bien? Bien, vamos a hablar, sí, un poquito más de detalle de lo que es el orden lepidóptera. Este, el orden lepidóptera es el grupo especializado, ¿verdad? En las mariposas diurnas y nocturnas, ¿ok? Este, este grupo es el segundo grupo más biodiverso del planeta Tierra, con 165 mil especies aproximadamente, ¿verdad? Y, ¿verdad? Hay que recalcar que se siguen descubriendo especies nuevas y se han redescubierto especies que se creían extintas. Hace poquito leí un reporte que una de las mariposas, ¿verdad? Una polilla, ¿verdad? Que es una mariposa nocturna, se redescubrió en los Estados Unidos en una carga de, ¿verdad? En un avión, en las frutas. Así que, cuando pasaron a hacer el análisis de qué organismo era, era una especie de mariposita, ¿verdad? Una mariposa nocturna que se creía que estaba extinta. Este, ¿verdad? Y esto es un dato súper curioso y me estuvo súper interesante que, de la manera en que la encontraron, ¿verdad? En los frutos, ¿verdad? Transportándolos en bolos comerciales, ¿está bien? Así que, ¿qué significa eso del epidóptero? El grupo de los epidópteros, esa palabra de lepis viene del significado de escama, ¿ok? Y el teros, ¿verdad? Que viene de las alas, ¿ok? Así que estos animales presentan escamas en sus alas, ¿ok? Esta es la característica más particular y, ¿verdad? De estos animales, que es, ¿verdad? En la mano derecha de la presentación, ¿verdad? Del slide, podemos ver, pues, un ejemplo de lo que sería, ¿está bien? Así que, las escamas de las mariposas, si se fijan, todas son de diferente color, tamaño y forma. Quizás, ¿verdad? En el tamaño no lo podamos ver tan obvio aquí, pero, pues, esto está magnificado en un microscopio, ¿está bien? Así que, pero si se fijan, hay unas características bien particulares. Déjenme poner por aquí el, el laser. Ok, mira. Fíjense aquí, estas, estas escamas de aquí, si se fijan, tienen un patrón, ¿verdad? En su forma, muy diferente a lo que serían estas de acá, ¿verdad? Al igual las de acá. Sí, así que, ¿verdad? Yo siempre las describo que parecen como pétalos de flores. Cuando van los, ¿verdad? Las visitas al mariposario, siempre las describo que parecen como pétalos de flores, ¿ok? O parecen tejitas, ¿verdad? En los techos de las casas, ¿verdad? En los viejos tiempos, ¿verdad? Que tenían unas tejas una encima de la otra, ¿está bien? Así que, es más o menos, ¿verdad? Esa similitud en, ¿verdad? En la morfología de esta, o en el arreglo, mejor dicho, ¿verdad? De estas, de estas escamas, ¿está bien? Así que, ¿verdad? Me gusta recalcar siempre, ¿verdad? Que las mariposas sí tienen escamas, ¿verdad? Y mucha gente se sorprende, porque creen que son escamas como la de los peces, y no son escamas iguales que la de los peces. La de los peces tiene un funcionamiento muy distinto a los de las mariposas, ¿verdad? En el caso de las mariposas, funcionan principalmente para, ¿verdad? El patrón de coloración en las alas, en el apareamiento, ¿verdad? Esta, esta escama, aunque nosotros no podamos verlo a simple vista, este, ellas son iridicentes, o sea, que reflejan la, 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 ¿verdad? La luz del sol, este, y específicamente la luz ultravioleta, ¿verdad? Que nosotros no tenemos la capacidad, ese rango visible de nosotros, no, ¿verdad? No lo podemos ver, pero, ¿verdad? En el caso de los, de las mariposas, pues ellos sí tienen esa, esa, ¿verdad? Esa, esa habilidad, por decirlo así, esa característica, ¿verdad? En el apareamiento, eso es bien importante, ¿está bien? Este, además de que funciona para diferentes otras cosas, ¿está bien? Así que, este orden, ¿verdad? Este grupo de insectos es holometábolos, y eso significa, ¿verdad? Que en el, ¿verdad? En todo su desarrollo de la, de, bueno, de su periodo, de su ciclo de vida, eh, cada etapa es diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen un huevo, que tienen una, ¿verdad? Huevo, oruga, crisálida y mariposa. ¿Qué quiero decir esto? Que el, ¿verdad? El, 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 este estadio pasa por diferentes etapas. No pasa, ¿verdad? De, directamente del huevo, a, a lo que sería, ¿verdad? La ninfa, que vamos a explicarlo ahora un poquito más adelante. ¿Verdad? ¿Verdad? Así que, en los, los insectos holometábolos tienen esa diferencia, ¿ok? El huevo, oruga, crisálida, ¿verdad? O la pupa, este, y pues por último, pues el adulto, que en nuestro caso, que en nuestro caso, vendría siendo, pues la mariposa, ¿está bien? Eh, los lepidóteros son, ¿verdad? Casi siempre voladores, como ahí lo dice, y digo casi siempre, porque no todas las mariposas, eh, pues vuelan como regularmente vemos las mariposas volar. Hay un ejemplo bien particular, eh, que es de la mariposa Atlas, es una, una polilla, es nocturna, pero esta, ¿verdad? Esta mariposa casualmente tiene un hábito diurno, no nocturno, pero es una polilla. Así que esta mariposa particularmente no tiene, sí tiene la capacidad de volar, pero no vuela como las mariposas que regularmente ven volando. ¿Está bien? Así que esta especie de mariposa vuela en, ¿verdad? En pequeñas distancias, pues, eh, su cuerpo es tan grande y el abdomen es tan grande que su ala, aunque son súper enormes, no soportan, ¿verdad? El peso de ese cuerpo, ¿está bien? Así que, ¿verdad? Es bien importante que no necesariamente todas las mariposas siempre vuelan, ¿está bien? Este, como ya les mencioné ahorita, la, la nocturnas son principalmente las que son, ¿verdad? Se encuentran muchas más especies versus que las diurnas, ¿ok? Así que ahora vamos a hablar un poquito de, de la importancia, ¿verdad? De, 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 de las mariposas, y, ¿verdad? Su, su importancia principal, eh, son, ¿verdad? Porque son polinizadores. ¿Qué quiere decir esto? Que esta especie, ¿verdad? O este grupo de insectos, eh, una de sus características, ¿verdad? Y se les da siempre esa importancia porque son polinizadores. Y eso de polinización significa, ¿verdad? Que en el caso de las mariposas, pues, ellas van visitando flor, de flor en flor, de flor en flor, para alimentarse. ¿Qué sucede con esto? Que cada vez que la mariposa visita, eh, una flor, en su espirotronpa, que ahorita vamos a ver qué es eso, o en su aparato bucal, este, ella se lleva consigo, eh, bueno, unos, unos gránulos de, de polen, ¿está bien? Así que cuando ella va visitando flor en flor en flor, va dispersando esos polen, ¿verdad? De, ¿verdad? De, ¿verdad? De las plantas. Y, ¿verdad? Esa polinización ayuda principalmente, eh, ¿verdad? La reproducción de las plantas, ¿verdad? Y la reproducción de las plantas, ¿verdad? Y la reproducción de las plantas se pueden dar tantos frutos, ¿verdad? Que, ¿verdad? Frutos que dan semillas, este, y otras cositas. Así que, este, ¿verdad? Principalmente esa función de la, de la, de la mariposa, ¿verdad? Es la polinización, ¿está bien? Que es súper importante. Y es por eso, ¿verdad? Que hoy traemos esta presentación, pues, estamos en la Semana de los Polinizadores. Así que, este, nada. Otra importancia, ¿verdad? De, de las mariposas, y es súper importante, es porque son parte esencial de la cadena trófica, ¿está bien? Así que, eh, en mi caso, yo que estudié aves, eh, y estudié la relación de, ¿verdad? De esa, de esa disponibilidad de, de alimento para la insectívora. Hay muchas aves que se alimentan, pues, de, de diferentes insectos, y entre ellos están, pues, las mariposas, ¿está bien? Así que, eh, muchas personas hemos visto que a los mejor vemos un titirre volando, ¿verdad? Y se come una mariposa, ¿está bien? Así que, es parte de su dieta, ¿está bien? Así que, es por eso que, que las mariposas también son súper esenciales, ¿verdad? En la, en la cadena trófica y son indispensables en muchas otras cosas, ¿está bien? También, ¿verdad? Que, de lo que se habla mucho es que son indicadores biológicos, ¿verdad? O indicadores ambientales. Esto significa que cuando nosotros vemos especies de mariposas, ¿verdad? En mucha abundancia, en algún, ¿verdad? En, 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 ¿verdad? Hay que hacer un hincapié de que no necesariamente porque las mariposas no estén en un ecosistema o en un ambiente, no quiere decir que no sea saludable. Pero no confundirlo mucho y enredarlo. Pero lo más simple es que si vemos muchas mariposas en un sitio o en un bosque, quiere decir que tiene las condiciones idóneas para las especies de mariposas. Son organismos que son súper, súper delicados y a estar expuestos a muchas contaminaciones, pues no se desarrollan como se deberían desarrollar. Así que vamos a hablar un poquito del ciclo de vida de las mariposas, pero antes de hablar del ciclo específico de las mariposas, vamos a hablar de dos ciclos que son diferentes. Ahorita estábamos hablando de la metamorfosis completa, que son los volumetábolos. Como les estaba diciendo ahorita, ellos tienen diferentes etapas. En el caso de las mariposas, ellos tienen cuatro estadillos o cuatro etapas. El primero vendría siendo el huevito. Luego pasaría la oruga. En la tercera fase iría la pupa o crisálida. Y por último vendría siendo la mariposa, que vendría siendo el adulto. Así que la metamorfosis completa, esto es lo que se ve, ¿verdad? Diferentes etapas. Y si se fijan, en nuestro caso de las mariposas, ven que la morfología es muy distinta a cuando está en este estadio, a cuando llega el adulto. Así que es por eso que se le conoce como la metamorfosis completa, o mejor conocida como los animales volumetábolos. Pero también tenemos la metamorfosis incompleta. ¿Qué quiere decir esto? Que estos organismos, estos animales, no pasan por cuatro estadios diferentes. Ellos tienen solamente dos estadios. El huevo, y pasarían, ¿verdad? Como decir, en el caso de las ciencias, se le conoce como las ninfas. Pero es como decir, ¿verdad? Como si el grillito se quedara, estuviese chiquitito, y según va alimentando y creciendo, pues va creciendo hasta llegar al adulto. Pero si se fijan, esta morfología es la misma, ¿verdad? A la del adulto. Claro, no necesariamente es la misma, 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 ¿verdad? Porque aquí lo dice, una ninfa sin ala, una ninfa con ala, y ya cuando llega el adulto. Así que no necesariamente la morfología es súper idéntica, desde cuando estamos tan pequeños, ¿verdad? Por decirlo así, a cuando ya llega a ser el adulto. Así que la metamorfosis completa, ¿verdad? Para recargar, es un, ¿verdad? Los homometábolos que tienen, pasan por casi siempre cuatro etapas, ¿verdad? Distintas. Huevo, larva, crisálida y mariposa. En el caso de la metamorfosis incompleta, pasamos en dos etapas. El huevo, ¿verdad? Y lo que vendría siendo la ninfa, hasta llegar al adulto, ¿ok? Así que estas son las dos diferencias, ¿verdad? En los dos tipos de ciclos de vida, ¿ok? Nosotros vamos a estar hablando, ¿verdad? Más en específico, en la metamorfosis completa, ¿ok? Ok, ahora sí, vamos a hablar de la metamorfosis. La metamorfosis, en el caso de las mariposas, ¿verdad? Comienza por el huevo, ¿verdad? Y en el caso de varios otros insectos, comienza siempre por el huevo. ¿Ok? Para colocar este huevo es bien importante, ¿verdad? Que, pues, por obvias razones, razones, este, hay un apareamiento entre un macho y una hembra, ¿ok? Así que cuando el macho y la hembra copulan, o se aparean, este, esa hembra va a fecundar los huevos, ¿verdad? Aquí se ven súper enormes, pero son bien diminutos, créanme. Este, fecundan los huevos y entonces esta mariposa hembra va a necesitar una planta hospedera o hospedadora. Es lo mismo, una planta hospedera es una planta, bueno, cuento a todo el mundo, pero es una planta única, particular, específica y exclusiva de cada especie de mariposa. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada especie de mariposa tiene unas plantas particulares donde, único, ellas pueden colocar los huevos, ¿ok? ¿Qué quiero decir? Que ninguna, bueno, hay mariposas, ¿verdad? Que ponen huevos en diferentes plantas, pero hay otras que son muchas más especializadas que ponen huevos en solamente una especie de planta. Como en el caso de nuestra mariposa endémica, que es la mariposa arlequín, la planteatulita, ella solamente tiene una planta hospedera que es la oplonia espinosa, así que esa mariposa es súper especializada y tiene una sola planta hospedera. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta especie de mariposa, ¿verdad? Que es la arlequín, este, ella va a tener solamente esa planta y es donde único ella puede colocar los huevitos. Si no tiene esa planta hospedera, ella no va a poder colocar los huevitos en ninguna otra planta. ¿Qué quiere decir? Que se interrumpe la, ¿verdad? Ese ciclo de vida de la mariposa. Así que, ¿verdad? Siempre hago el hincapié, ¿verdad? De que es bien, bien, bien importante que cuando nosotros vamos a criar mariposas, conozcamos la especie de plantas que utilizan estas mariposas, ¿está bien? Así que, continuando con la explicación, ¿verdad? La mariposa hembra, luego de su pópula, o apareamiento, va a ir a su planta hospedera. Esa planta hospedera, ¿verdad? Es su planta única, particular y específica, donde único va a poder colocar los huevitos. ¿Ok? Así que, luego de eso, ¿verdad? La mariposa va a pasar a seguir poniendo los huevitos, huevitos y huevitos. ¿Cuántos ponen? Que es la típica pregunta que siempre me hacen en el mariposario. Pues, mire, eso va a depender de la especie de mariposa y de cuánto tiempo dure la mariposa, o sea, cuánto tiempo viva. ¿Ok? Así que, en promedio, una mariposa, en todo su periodo de vida, puede poner de 50 huevos hasta 1.000 huevos. ¿Está bien? Este, ¿verdad? Estos son aproximados. Nosotros en el mariposario hemos tenido especies de mariposa, una hembra, que puede poner hasta casi 300 huevos, este, en una semana. ¿Está bien? Y más o menos nos duran como un mes en el mariposario, las mariposas. ¿Ok? Un mes, mes y medio, más o menos. Así que, hagan ustedes cálculos e imagínense cuántos huevitos ella puede poner durante su periodo de vida. O sea, que puede poner hasta mil huevos facilitos, ¿verdad? En una, ¿verdad? En todo su periodo de vida. ¿Está bien? Luego del huevito vendría lo que sería la oruga, ¿verdad? Las orugas son, son las que emergen, ¿verdad? Del huevito y salen súper diminutas. Las oruguitas, ¿verdad? Este tamaño que ustedes ven aquí, probablemente ya tiene aproximadamente, como, no sé, siete días, más o menos, siete o doce días, este, en todo su desarrollo. Así que, ¿verdad? Esta oruga ya lleva, pues, por decir así, lleva un tiempito en todo su desarrollo. Pero la oruguita sale del mismo tamaño del huevito, o sea, sale súper diminuta. ¿Y qué hace esta oruga? Va a comenzar a alimentarse de su planta hospedera, ¿ok? De donde misma pone el huevito la mariposa, ahí mismito ella va a comenzar a alimentarse, ¿ok? Bien importante, ¿verdad? Y siempre hago el hincapié de que si cogemos una oruguita que vemos en nuestro patio caminando, hay que averiguar, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre que, de qué es lo que se alimenta esta especie, porque no podemos darle lo que nos dé la gana, ¿verdad? Como yo le digo a todo el mundo, si a mí no me gusta la lechuga, yo no me la voy a comer. Así que, este, en el caso de las oruguitas, ¿verdad? Es la misma cosa, está bien. Así que, cada vez que vayamos y veamos una oruga en nuestro patio, hay que buscar información, ¿verdad? De qué es lo, de qué es lo que se alimenta esta, esta especie, para nosotros poder ver ese ciclo y continúe, ¿verdad? Y poder ver lo que debería ocurrir, ¿ok? Así que esa oruguita se va a estar alimentando de su planta hospedera, y el tiempo durará, ¿verdad? Depende de la especie, en el caso de la mariposa monarca, están alimentándose por semana y media, ¿verdad? Más o menos semana y media, hasta dos semanas, este, alimentándose, 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 ¿verdad? De sus plantas hospederas, hasta, ¿verdad? Que pasaría al próximo estadio, que sería la crisálida. Antes de pasar a ese estadio, la oruga, ¿verdad? Tiene un exoesqueleto, ¿verdad? Que es la forma más fácil de explicar esto, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos son huesos por dentro de nuestro cuerpo, ¿ok? Así que eso nos da, ¿verdad? La compostura, ¿verdad? Este, en el caso de los insectos, ellos tienen exoesqueletos, ¿está bien? ¿Verdad? Así que en el caso de la oruga, ella tiene como si fuese, ¿verdad? La mejor forma de yo explicar esto es que ellos tienen como un abrigo, ¿está bien? Así que según ella va creciendo, va creciendo, va creciendo, no cabe en ese abriguito, así que ellos necesitan, pues, mudarlo, ¿está bien? Es como el mejor ejemplo, y que todo el mundo se ríe, es como si nosotros fuésemos small, ¿verdad? Y estamos comiendo durante seis meses, y nos ponemos gorditos, y aumentamos a large, no vamos a caber en la camisa small, así que necesitamos cambiar esa camisa por algo que nos sirva, ¿está bien? Así que en el caso de los insectos, y particularmente las orugas, ¿verdad? Ellos lo que hacen es mudarlas, ¿está bien? Mudan ese exoesqueleto, ¿verdad? Y más ahorita, más adelante, vamos a poder verlo con mucho más detalle, ¿verdad? Para que ellos puedan continuar ese ciclo regular que ellos tienen, ¿verdad? Así que esas mudas de exoesqueleto son de tres a cuatro mudas en todo su desarrollo como orugas, ¿está bien? Bien, la tercera fase vendría siendo la crisálida, o capullo, o pupa, ¿verdad? Tienen diferentes nombres, aunque, ¿verdad? Tienen algunas diferencias. O sea, aquí es donde ocurre principalmente, ¿verdad? Este se le conoce como el estadio del cambio o de la metamorfosa, ¿ok? Así que dentro de esta crisálida es donde va a ocurrir ese cambio, ¿verdad? De cuerpo, que quiero decir que aquí adentro se va a estar desarrollando lo que sería la mariposa, ¿está bien? Dentro de la crisálida hay un montón de cosas envueltas entre baterías de enzimas y otras cosas, ¿verdad? De informaciones celulares que no vamos a entrar mucho en detalle ahora, ¿verdad? Un poquito complicado eso. Pero quiero que entiendan que aquí adentro es donde se convierte, pues, la mariposa, ¿está bien? Bien importante que durante este estadio, ¿verdad? No, ¿verdad? La crisálida se mantiene inmóvil sin alimentarse y sin, ¿verdad? Sin ningún movimiento. Aunque hay algunas crisálidas que sí presentan un movimiento, pero es para la defensa de ellas. Así que, ¿verdad? Esos son otros 20 pesos. Pero en el caso, ¿verdad? En general, la crisálida es donde ocurre, ¿verdad? Este cambio drástico, ¿verdad? De una oruga hacia una mariposa, ¿está bien? Así que ahorita mencioné, ¿verdad? Lo del capullo. El capullo no necesariamente es lo mismo porque el capullo se ve principalmente en las especies de mariposas nocturnas que ellas forman una cama, ¿verdad? Una envoltura alrededor de la crisálida que es seda, ¿ok? La famosa seda, la tela de seda que es carísima, pero la producen, ¿verdad? Las mariposas. Así que a nivel comercial, pues, se trabaja esto también de la producción de seda y se trabaja, ¿verdad? Por la metamorfosis de las mariposas, ¿ok? Más adelante se los voy a mostrar, ¿está bien? Bien, vamos a hablar entonces del último estadio que vendría siendo la mariposa, que es el adulto, ¿ok? Este, cuando la mariposa nace, ¿verdad? De la crisálida, y también ahorita lo vamos a ver más adelante. Este, esta mariposa nace, ¿verdad? Con las alitas súper arrugaditas. Este, ya necesita, pues, un tiempo para poder estirarla y endurecerla, ¿ok? Este, pero, ¿verdad? La, 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 el objetivo de esta mariposa, ¿verdad? Cuando ella nace, es, ¿verdad? Principalmente su reproducción, ¿verdad? La reproducción de la especie, pero también de forma indirecta, eh, la, la polinización. Así que cuando ella va a alimentarse, ella de vez poliniza, ¿está bien? Con lo que les mencioné ahorita. Así que, ¿verdad? Su objetivo principal, ¿verdad? De la, de la especie, es su reproducción, ¿está bien? Así que, en segundo plano, pues, quedaría entonces la polinización de manera indirecta, ¿verdad? Y digo indirecta porque, ¿verdad? No es que ella dice, ok, voy a polinizar esta flor ahora. No, ella va y se alimenta, y según se alimenta, poliniza, ¿está bien? Así que eso es bien importante. Este, así que, ¿verdad? También es bien importante mencionar que cuando ya se reproduce, ¿verdad? Va a comenzar nuevamente ese ciclo, ¿verdad? Busca su planta hospedera, coloca el huevito, el huevito se desarrolla, pasa lo que sería la oruga, le sigue la crisálida, y por último la dunca, ¿verdad? Y se vuelve a repetir ese ciclo, ¿ok? Así que ese es el ciclo y la metamorfosis completa, ¿verdad? De, pues, de la mariposa, ¿está bien? Así que, ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de la morfología, ¿está bien? La morfología son las estructuras del cuerpo que tiene todo, ¿verdad? Todo este proceso de la metamorfosis, ¿ok? Así que vamos a hablar de algunas morfologías de los huevos, morfologías de las orugas, morfologías de, ¿verdad? La morfología general de la crisálida, y, pues, de las mariposas, ¿está bien? Así que vamos a comenzar primero por el huevito. Sé que voy a entrar en un poquito de detalle, ¿verdad? Pero esto nos va a ayudar a, ¿verdad? Si queremos conocer mucho más de lo que es el mundo de las mariposas. Así que nada, vamos a comenzar a hablar de lo que es el huevito. El huevito, ¿verdad? Tiene una morfología bastante simple, ¿verdad? Entre comillas. La parte de aquí arriba es el micropilo, ¿está bien? El micropilo es un agujerito súper microscópico que por ahí es donde entra el intercambio gaseoso. O sea, quiero decir que por aquí es donde entra, pues, el oxígeno, ¿verdad? Para que se desarrolle, pues, ese huevito, ¿está bien? Así que, ¿verdad? Si se fijan aquí, aquí tenemos una vista dorsal y otra lateral, ¿está bien? Así que por la, esto es como si estuviésemos viendo el huevito por la parte de arriba. Así que este micropilo está en la parte de arriba del huevito, ¿está bien? Tenemos unas crestas longitudinales, que son estas crestas que van bajando aquí, así, ¿ok? Son estas crestas que van bajando, ¿está bien? Y también tenemos unas crestas cruzadas o transversales, que también se le conocen, que son estas crestas que están hacia los lados. Ahorita, cuando estemos hablando un poquito más de los huevitos, vamos a ver, ¿verdad? Se los voy a mostrar, ¿está bien? En la parte de abajo, la mariposa, ¿verdad? Para fijar el huevo a la hoja, tiene una cera. Con una cera que es, ¿verdad? La cera adhesiva. Es como si fuese un tipo de pegamento, ¿está bien? Pero es una cera natural, ¿eh? Así que ya coloca el huevito con la cera para que se quede pegadito, ¿ok? Así que, algunas morfologías de huevos que podemos observar en algunas de las especies que sí tenemos en Puerto Rico, ¿ok? Por ejemplo, la forma de cono, la morfología de cono, se ve particularmente en las especies de la mariposa monarca, ¿está bien? Así que nosotros en el mariposario tenemos esta especie de mariposa, así que nosotros vemos los huevitos y tienen esta morfología, en forma de cono, ¿está bien? La próxima es de la morfología alargada. Quizás, ¿verdad? En la foto se aprecie más o menos similar, pero la realidad es que no. Cuando nosotros vemos este huevito, ¿verdad? En nuestros ojos, no en esta imagen, este huevito es mucho más redondeadito y este es alargado. Es como si fuese un pelito, literalmente. Estos huevitos nosotros los vemos principalmente en la mariposa sulfur, que es la mariposa amarilla, la mariposa amarilla que regularmente vemos volando por nuestras casas en los jardines. Pues los huevitos de esta especie de mariposa son de morfología alargada. Son como muchos pelitos. Fíjense aquí, que en esta foto particular sí se ve el micropilo, se ve. ¿Ven este circulito que se ve encima del huevo? Igual acá. Ese es el micropilo, ¿está bien? Así que, ¿verdad? Aquí lo vemos en vivo y a todo color. También tenemos las que son de forma ovoide. Son como si fuesen conos, pero medios achatados, ¿verdad? O aplastados en la parte superior. ¿Ok? Así que, en el caso de estos huevitos, miren aquí las cristales longitudinales, que se ven mucho más detalladas. Aquí se ven mucho mejor. Las longitudinales y las transversales. ¿Ok? Estas ovoides se ven principalmente en los huevitos de la mariposa cebra. ¿Ok? Los huevitos de la mariposa cebra son de esta forma. Estos de aquí son los semiesféricos, que parecen como bolitas, pero no son bolitas, ¿verdad? No son círculos o bolitas, ¿verdad? Esféricas. No son una esferita completa, sino que son como una esferita, pero un poquito achatadita y quedan como gorditas. ¿Ok? Así que, me gusta siempre poner este ejemplo. Este huevito es de la mariposa malaquita, la ciproeta estelene. Y aquí se ven mucho mejor estas crestas longitudinales, que son mucho más sobresalidas. ¿Ok? Así que, el otro huevito, ¿verdad? En otras morfologías son los esféricos. Esta morfología principalmente se ve en la familia de los papilonitaes. Este huevito particularmente es de la mariposa del limón. ¿Verdad? Y estos huevitos sí son bien redonditos, parecen una bola de basquetbol. Una bola de tenis. O sea, no de ese tamaño, obviamente, ¿verdad? Pero bien redonditos, bien redonditos. Y aquí se puede ver, ¿verdad? En esta parte de aquí, la cera, ¿verdad? Igual aquí. Aquí podemos ver la cera, que aquí se ve un poquito mucho, ¿verdad? Un poquito más brillante, ¿verdad? La cera. Este tipo de huevo esférico no presenta esa característica de, ¿verdad? Las crestas longitudinales y transversales. ¿Está bien? Bien, así que, ¿verdad? Es una cosa bien particular de este tipo de morfología. ¿Está bien? Bien, ahora vamos a hablar de la morfología de la oruga. No vamos a entrar en tanto detalle, ¿verdad? De la morfología de la oruga, ¿verdad? Pero sí quiero que ustedes vean cómo se dividen los segmentos del cuerpo. ¿Ok? Así que, en la cabeza, ¿ves? Tenemos la cabeza, la región de la cabeza. Tenemos la región del tórax. Y también tenemos la región del abdomen. ¿Ok? En la cabeza, en el caso de las orugas, su aparato bucal, ¿verdad? Su boca, por lo que se alimentan, es de morfología de tritíboros. ¿Qué quiere decir? Que son como unas mandíbulas, ¿verdad? Que están especializadas para los herbívoros, que se alimentan de las hojas. ¿Ok? Así que, eso es, ¿verdad? Una característica bien particular, ¿verdad? De cuando estamos en las orugas. Las orugas y su, ¿verdad? Su característica particular, cuando nosotros vemos un gusano por ahí, como dicen, ¿verdad? Cuando vemos un gusano, mira, tengo un gusano allí en el patio. ¿Cómo nosotros identificamos si es una oruga? Pues sencillo, mira. Las orugas tienen tres patas verdaderas, ¿está bien? Tienen tres pares de patas verdaderas, o sea, tienen seis patas. ¿Ok? Tres pares de patas y se encuentran en la región del tórax. ¿Ok? Pero ellas también tienen unos propodios ventrales que son como unas ventosas. ¿Ok? Así que estas son las famosas patas falsas. ¿Ok? Son como unos chuponcitos. ¿Está bien? Así que estos propodios no son patas reales. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas patas se pierden cuando ella hace la metamorfosis, ¿verdad? Pasa lo que sea la mariposa, ella pierde estas patas, ¿ok? Por las que realmente se queda, ¿verdad? En teoría son las patas verdaderas, ¿verdad? Que son las patas torácicas. Así que, ¿verdad? Estas son las tres regiones del cuerpo. Cabeza, donde tenemos la parte mandibular, que es por la que se alimenta de la hoja. Tenemos las partes de las patas verdaderas. Y en el abdomen tenemos principalmente, ¿verdad? Las patas falsas o los propodios. Y también tenemos los, ay Dios mío, los espiráculos. Los espiráculos, ¿verdad? Son este tipo de mecanismos que utilizan, ¿verdad? En el caso de la respiración, ¿está bien? Para el intercambio gaseoso. ¿Ok? Así que esas son las partes esenciales, ¿verdad? Que debemos conocer de la oruga. ¿Cómo lo identifico que es una oruga? Pues fácil, ya saben. Tres pares de patas verdaderas y las demás que son falsas, ¿está bien? Son como unos chuponcitos. ¿Ok? Así que ahora vamos a hablar de la morfología general de las orugas que presentan siete morfologías diferentes. ¿Ok? Así que la primera morfología que presentan son las morfologías que son las mariposas comunes, que son, digo, las más que vemos, ¿verdad? Que son las de morfología suave. ¿Qué quiero decir? Fíjense aquí, esta oruga no presenta ninguna protuberancia, ni pelitos, ni nada por el estilo, ni puernitos. Así que esta es una oruga de morfología suave. ¿Ok? No presentan pelo, como decía aquí, estas orugas no poseen pelo. Son lisas de un extremo a otro. Además se caracterizan por ser más gruesas hacia la cabeza. ¿Qué quiero decir? Es decir, si se fijan aquí, esta oruga es mucho más gordita hacia la cabeza que hacia su parte posterior, o sea, hacia sus patas falsas y al final de su cuerpo. Es mucho más finita. Así que estas orugas, un ejemplo que podemos dar, son las orugas de la oruga verde que le da a los tomates, este, a los ají, ese tipo de orugas, este tipo de morfología, son suaves, son una morfología suave. ¿Ok? No sé que no quiere pasar. Ok, ahora sí. También tenemos orugas que son aplanadas. Aquí en Puerto Rico yo no he tenido la oportunidad de ver una, una, ¿verdad? Una especie de mariposa. Que su oruga tenga esta morfología que es aplanada. Regularmente las que son aplanadas presentan, ¿verdad? No necesariamente presentan esta vellosidad hacia las esquinas, pero hay otras especies que sí. Un ejemplo que siempre me gusta presentar es la oruga de la mariposa a las de cristal. Su oruga es así como aplastadita, de color transparente, con unas patas, ¿verdad? Esta partecita de aquí al lado. Estos no son patas, quiero mencionar. Las patas están por la parte ventral de la oruga. Así que, o sea, por la parte de abajo de, ¿verdad? De lo que se ve aquí. Están sus patitas. Así que, este, la parte dorsal de esa especie que les estoy mencionando ahora, que es la mariposa de cristal, es como anaranjada por aquí. Y la parte superior, de todo su cuerpo, es, este, como color cristal, literalmente. Es transparente. ¿Está bien? Están las peludas. Estas son las que debemos tener cuidado con ellas, ¿verdad? En Puerto Rico le tienen una muy mala fama a este tipo de orugas. Pues dicen que te dan fiebre, que te dan irritaciones, que te dan muchas cosas. Y en parte es cierto, ¿verdad? Pero todo va a depender de cómo nosotros seamos, ¿verdad? A nuestro nivel de alergia a este tipo de defensa que tienen las orugas. O sea, pues las orugas peludas, este es un mecanismo, ¿verdad?, de defensa principal. Pues en esta vellosidad, estos pelitos, casi siempre tienen unas neurotoxinas que causan, este, ¿verdad? En nuestro caso, en los humanos, pues una irritación, ¿verdad?, en la piel. Así que hay muchas personas que sí tocan este tipo de orugas, ¿verdad? Y les causa un tipo de irritación, unas ronchitas, ¿verdad?, rojas, que, ¿verdad?, es un tipo de neurotoxina que produce, ¿verdad?, este tipo de vellosidad para su mecanismo de defensa. ¿Está bien? Tenemos las que son espinosas, que son diferentes a estas, ¿ok? Las peludas tienen muchos pelitos de diferentes tamaños, o sea, cortos, largos, medianos, ¿verdad?, por todo su cuerpo. Las espinosas tienen, como si fuesen literalmente espinas, no son pelitos, son como espinas. Y estas espinas se segmentan, ¿verdad?, se ramifican. O sea, tiene una espina que se ramifica hacia varios lados, ¿está bien? Como, por ejemplo, esta que tenemos aquí, ¿ok? Este, así que esta especie, si se fijan, tiene unas espinitas, tiene unas espinitas largas, y de esas espinas se ramifican otras espinitas. Son bien parecidas, cuando estamos explicando la morfología general de la oruga, bien parecida a ellas, ¿está bien? Tenemos también las abultadas. Estas especies de oruga, no las tenemos en Puerto Rico tampoco, son principalmente, son mariposas nocturnas principalmente, y son de la familia de las atlas, ¿está bien?, de ese grupo de las mariposas atlas, que son de las mariposas más grandes. Ellas tienen este tipo de morfología, que son las abultadas. ¿Cómo son las abultadas? Pues si se fijan, son como chichoncitos, como pelotitas encima, ¿verdad?, de todo ese cuerpo. Y ese bulto tiene como una ramificación de unos pelitos bien cortos, como si fuesen espinitas, ¿ok? Así que la mayoría de estas orugas que son así, pues con unos bultos, pues son de colores casi siempre. Estos bultitos son de colores diferentes, ¿verdad? Y son señalizaciones para depredadores, ¿verdad? Por ejemplo, el rojo y el amarillo son colores bien, ¿verdad?, de defensa de muchas especies de animales. En el caso de las orugas, pues utilizan, ¿verdad?, estos bultos de este tipo de coloración para su defensa. Tenemos también las orugas cornudas. Este es de uno de los ejemplos más obvios, ¿verdad?, de una especie cornuda. Es porque principalmente en su cabeza presentan una protuberancia como si fuesen cuernos, ¿está bien? Esta oruga que usted ve aquí es súper enorme, es del grande, ¿verdad?, de la palma de la mano, es súper enorme, una mariposa espectacular. Le dicen la... Ay, no me recuerdo ahora mismo, si no me equivoco. Bueno, después ahorita me acuerdo y les cuento. Así que esta especie de mariposa, ¿verdad?, su oruga presenta este tipo de protuberancias que son como cuernos. Nosotros en Puerto Rico, por ejemplo, la mariposa monarca es cornuda, es una mariposa cornuda, ¿está bien? Eh, ahorita cuando estábamos explicando la metamorfosis, la vieron, ¿verdad?, que tiene unos cuernitos bien larguitos que son un poco de color negro, así que, ¿verdad?, es una especie de cornuda, ¿está bien? Eh, por último, ¿verdad?, la séptima morfología, más de las, ¿verdad?, de las que tenemos. Esta sí la vemos en Puerto Rico, es una mariposa bellísima, es una mariposa nocturna, de color blanca y marroncita, súper bella. Este, y esta morfología se le conoce como erizada, ¿ok? La morfología erizada, ¿verdad?, no es lo mismo que la peluda, ¿está bien? La peluda tiene muchos pelitos de diferentes tamaños, ¿verdad?, y salen de diferentes nudos, ¿está bien? En el caso de las erizadas, tienen un solo nudo, que quiero decir que es como si fuese un punto, y de ese punto salen muchos pelos, ¿está bien?, toditos juntos, como si fuese una rara, ¿verdad? De un punto salen muchos pelitos, ¿está bien? Así que esas son las famosas orucas erizadas. Esta se ve mucho en Puerto Rico, este, en la primavera se ve mucho, este, así que, ¿verdad?, esta es de las más, de las más curiosas, y la oruca se ve, como dicen por ahí, bien fea, horrenda, pero la mariposa es espectacular, es blanca, bien bonita, color crema, está bellísima, de verdad. Ok, vamos entonces a hablar de algunos comportamientos y procesos que se pueden ver en la oruga, ¿está bien? Ahorita estábamos hablando de la muda de los exoesqueletos, ¿está bien? Aquí se puede ver cómo es la muda del exoesqueleto, si se fijan aquí, se ve como una cortecita, como de color blancuzca, ¿veis? Si se fijan, aquí ustedes pueden observar, ¿verdad?, cómo esa oruga va mudando esa piel, ¿está bien? No sé si lo ven aquí, ¿está bien? Así que, esta muda, ¿verdad?, ellas la hacen principalmente para poder continuar con su desarrollo y el crecimiento. Como les mencioné ahorita, esa muda puede ser de hasta cuatro y cinco mudas en todo su desarrollo, ¿está bien? Bien, esto que les voy a explicar ahora es súper importante para las personas que criamos mariposas o las que queremos empezar en el mundo de la crianza de las mariposas es que hay dos tipos de comportamiento, ¿verdad?, de las orugas. Hay orugas que son solitarias y hay orugas que son gregarias. La solitaria, esta oruga que se ve aquí, es de la mariposa sulfur, que es la amarilla, la mariposa amarilla que vemos volando por ahí. Esta especie particular es una especie solitaria, que quiere decir que ella no necesariamente necesita estar en un bonche o en un grupo para estar, ¿verdad?, totalmente protegida o en defensa y ella puede continuar con su ciclo regular. Hay otras especies, como por ejemplo esta, esto es un tipo de, ¿verdad?, de oruga que es gregaria. ¿Qué quiere decir con esto? Que estas especies utilizan, ¿verdad?, este tipo de comportamiento para, pues, número uno para su defensa, pues si están en una mancha así enorme, hay muchos depredadores que se asustan, ¿verdad?, y todo su comportamiento es así. Según ellas se van alimentando, ¿verdad?, van toditas comiendo de la misma hoja a la misma hoja a la misma hoja a la misma hoja hasta que se comen literalmente todo el pano, ¿ok? Así que, ¿verdad?, hay dos tipos de comportamiento, las gregarias y las solitarias, ¿ok? Así que es bien importante que antes de comenzar a criar alguna especie de mariposa en cautiverio, debemos saber cómo es ese tipo de comportamiento de oruga, ¿está bien?, porque es súper importante. Si a las gregarias las comenzamos a poner solitarias en envases divididos, créanme que no se les va a dar, ¿está bien? Así que en el caso de estas especies de mariposas, es bien importante que, ¿verdad?, que las mantengamos siempre juntitas a todas, ¿está bien? En el caso de las solitarias, si las podemos separar, ¿verdad?, en envases totalmente, ¿verdad?, separados, ¿está bien? Así que esos son comportamientos bien particulares e interesantes que podemos ver en, ¿verdad?, en las orugas, ¿está bien? Bien, vamos a hablar un poquito de la morfología de las crisálidas. La morfología de las crisálidas, pues lo voy a hablar de manera general, pues aquí hay muchos ejemplos, ¿verdad? Y no vamos a entrar en tanto detalle, porque si no estamos dos días aquí hablando. Pero en general, en algunas crisálidas, uno puede ver la morfología de esa mariposa, cómo se va desarrollando. Aquí, si se fijan, aquí tenemos la antena. Esta crisálida que se ve aquí, nosotros la podemos ver en la mariposa agraulis, que es la mariposa espejito, ¿está bien?, más ahorita se la voy a mostrar. Así que esta crisálida, ¿verdad?, nosotros podemos ver los ojos, el aparato mucal que se va desarrollando aquí en el centro, las patas que se ven en la parte de aquí adentro, la antena, vemos esta parte de aquí que son las alas anteriores, como ahí lo mencionan, y en la parte de acá lo que tenemos es el abdomen, ¿ok? Así que, ¿verdad?, en algunas crisálidas nosotros podemos observar eso, ¿ok? Aquí se ven los ojos, aquí se ve la morfología completa de lo que sería su boca, aquí se ve mucho mejor, por acá también se ven las antenas, se ven aquí, ¿verdad?, las alas y el abdomen, ¿ok? Así que en algunas crisálidas nosotros sí podemos observar esto, ¿está bien? Bien, estas son algunas diferencias entre las mariposas diurnas y nocturnas, ¿está bien? Las mariposas diurnas son las que tienen los hábitos de día, ¿verdad?, que se alimentan de día, se aparegan de día, poner los huevitos de día, ¿está bien? Pero también tenemos las mariposas nocturnas, que son las mariposas que tienen su hábito nocturno, son las mariposas que polnizan principalmente plantas que florecen de noche, o, ¿verdad?, que tienen su floración abierta de noche, así que, ¿verdad?, si se fijan, tienen morfología muy distinta entre las diurnas y las nocturnas, ¿ok? Las diurnas principalmente siempre las hacen colgadas, ¿verdad?, de alguna parte del tallo de la hoja, en las mismas hojas, o en un sitio donde esa oruga se sienta segura, hacia la crisálida, ¿ok? Así que aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Y si se fijan, aquí sí que hay muchas morfologías distintas, muchas, muchas, muchas distintas. Por ejemplo, esta, ¿verdad?, de la mariposa monarca, esta que tenemos aquí es de la mariposa blanca, la mariposa del col, también le dicen, esta aquí es de la ciproeta esterena, es la famosa malaquita, aquí tenemos la crisálida de la mariposa papilio de moleu, que es la mariposa de limón, acá tenemos la de la mariposa agraulis, ¿verdad? Así que, ¿verdad?, hay muchas, 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 entre coloración, patrón y forma, hay muchas formas y morfológicas, ¿está bien? Así que, ¿verdad?, también tenemos a las mariposas nocturnas, que si se fijan, principalmente las hacen en el suelo, ¿ves?, no las hacen colgadas como estas de acá. Así que estas especies principalmente las hacen en el suelo. Hay dos tipos de, ¿verdad?, hay dos características comunes en las crisálidas o capullos, ¿verdad?, de las mariposas nocturnas. Hay algunas, ¿verdad?, que hacen un capullo, ¿qué es esto?, esto blanco que se ve aquí, de aquí es donde sale la seda, la famosa seda, la tela carísima y bellísima y suavecita, de aquí es que sale esa, esa, ¿verdad?, esa tela. Si se fijan, dentro de este capullo, ¿verdad?, que vendría siendo el capullo de seda, ahí adentro ya se forma lo que sería la crisálida, ¿está bien? Así que este capullito de seda, ¿verdad?, se utiliza como mecanismo de defensa o protección, ¿está bien? Así que si ven algo parecido como esto, ¿verdad?, puede ser de una mariposa nocturna, ¿ves? Hay otras especies de mariposas nocturnas que no necesariamente hacen el capullo, sino hacen la crisálida directamente en el suelo, ¿está bien? Muchas de ellas, o la mayoría de ellas, hacen las crisálidas en el suelo, ¿está bien? Aunque hay algunas especies que son de hábitos nocturnos que sí cuelgan la crisálida, ¿está bien?, pero son bien raras las ocasiones, ¿está bien? Bien. Vamos a hablar un poquito de la formación de la crisálida, pues porque aquí hay, ¿verdad?, siempre me preguntan porque es un proceso súper maravilloso y espectacular. Este es el ejemplo de la mariposa monarca, ¿está bien? Es el proceso que casi todo el mundo ha visto, pues en algún video, si se buscan video, este es el primero que siempre sale, ¿verdad?, que es la formación de las crisálidas. Si se fijan, esto es lo que era la oruga, ¿está bien? Si se fijan, este es su exoesqueleto, ¿está bien? Esta parte, ¿verdad?, que es como si fuese el cuerpo de la oruga, esta es como su piel, entre comillas, ¿verdad?, porque no es piel, es un exoesqueleto. Ella lo que va a ir haciendo es rompiendo esa piel, ¿verdad?, por la parte dorsal de su cuerpo, y la va rasgando, rasgando y rasgando, y ella va haciendo un tipo de movimiento que es como si como se hiciera esto, movimiento, movimiento bien particular y bien único, ¿verdad? Así que ella lo que iba a ir haciendo es como si se estuviese enrollando hacia la parte de arriba y se va compactando, 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 hasta que ella forma completamente, pues, la crisálida, ¿ok? Así que según ella va expulsando esa piel, ¿verdad?, la va rompiendo, si se fijan, ¿verdad?, va subiendo poco a poco, poco a poco y poco a poco, ¿está bien? Así que al final, ¿verdad?, ella termina de esta forma, sin, ¿verdad?, su exoesqueleto. Si se fijan aquí, se ven como unos puntitos. Esos puntitos de ahí eran, ¿verdad?, en este caso, eran las patas falsas o los chuponcitos, ¿ves?, que las pierden. Las patas toráxicas, o sea, las patas verdaderas, quedan dentro de la crisálida, ¿está bien? Y de ahí es donde se desarrolla, ¿verdad?, la, pues, la mariposa. Si se fijan, aquí se ven como unas líneas que son bien, bien gorditas, ¿está bien?, de un color bien distinto. Pues déjenme decirle que son estas mismas líneas que ven aquí. Estas líneas de aquí son las mismas. ¿Qué quiere decir? Que esta mariposa, esa crisálida, se compactó, ¿está bien? Así que, este, cuando esta mariposa se compacta, este, ¿verdad?, se ve de esta manera. Así que, este, cuando vemos esta morfología, denme un segundito, por favor. Ok, gracias. Bien, este, Bájale el volvón, por favor. Está bien. También son los dos, en igualdad, por lo menos una cuenta. Segundito. Ok, ahora sí, continuamos, disculpen. Así que, este, como les estaba mencionando, ¿verdad?, la compactación de, de esta, esta crisálida, se ve de esta manera, ¿ok? Así que, estas líneas, como les estaba mencionando, son las mismísimas que se ven de aquí, ¿está bien? Así que, nada, eso es simplemente un dato curioso. Y si se fijan aquí, estos, estos orificios que se ven de esta, por esta esquinita, son los, ¿verdad?, los espiraculos, donde hace el intercambio vacioso en la, en la, en la crisálida también, ¿ok? Así que, hay un, ¿verdad?, hay una interacción completa en estas formas, ¿está bien? Así que, cuando pasan aproximadamente siete días, en este caso de la mariposa monarca, ella va a empezar a ponerse, ¿verdad?, a colocarse de este color, ¿está bien?, un color negro intenso, y se va a poder observar lo que sería la, ¿verdad?, la morfología más obvia, ¿verdad?, de la, de la mariposa, que vendría siendo, pues, las alas de la mariposa, ¿ok? Así que, en el caso de la mariposa monarca, pues, se ve de esta manera, ¿ok? Más o menos como el séptimo o octavo día de su desarrollo en la crisálida, ¿está bien? Bien. Vamos a pasarlo aquí. Ok, ahora sí. Bien, así que, en el caso de, de la mariposa, ¿verdad?, la vimos en el slide anterior, que se ve así de color negrecita. Este es nuestro indicativo, ¿verdad?, de que esa mariposa va a nacer, ¿está bien? Así que, cuando esta mariposa nace, como ahorita les estaba mencionando, ella tiene, nace, ¿verdad?, con esas alitas, eh, súper arrugaditas, ¿está bien? Esto es un proceso bien, bien, bien único, ¿verdad?, y bien particular, y es súper maravilloso ver bien vivo. Este, pues, ella lo que va a hacer es romper la crisálida, ¿verdad?, y va a empezar a salir, ¿verdad?, y ella va a comenzar a bombear en su ala su tipo de sangre, que se llama hemolinfa, ¿ok? Esa hemolinfa, la mano, si se fijan, aquí ella tiene el abdomen bien gordito, bien rechonchito, como yo digo. La tiene bien gordito, bien gordito, así que dentro de su abdomen tiene esa hemolinfa, que ella va a comenzar a bombear hacia las venas de sus alas, ¿ok? Que las venas de las alas son estas, creo que se ve aquí bajando, ¿verdad? Esta es la mariposa monarca, valga redundancia, para que siga hablando de ella, pero esta es la mariposa monarca, y aquí se ven sus alas, ¿ok? Digo, sus alas, ¿verdad?, con su venación. Así que ella lo que hace es bombear esa hemolinfa, ¿verdad?, por todas sus alas. Sigue bombeando y sigue bombeando hasta que, ¿verdad?, llega a este, ¿verdad?, a este tamaño, ¿verdad?, y este es su tamaño definitivo, ¿verdad? Siempre me preguntan que si la mariposa se sigue alimentando de la flor, ella sigue creciendo. Pues déjenme decirle que no, ella no sigue creciendo, ¿verdad?, tan pronto ella sale de la crisálida, ¿verdad?, y ella sale del tamaño que ella va a hacer, ¿está bien? Y cuando ella estira las alas, las endurece y las fortalece, pues ella ya está lista para, para, pues, para volar, ¿está bien? Algo que es bien importante también, y que aprendí hace poquito, ¿verdad?, es que la mariposa, cuando ella nace, ella estira su espirotrompa, ¿verdad?, que es esto de aquí, que es su aparato bucal. Este, ella lo estira completo, y según lo que aprendí, ¿verdad?, es que ella tiene como si fuesen dos sorbetitos, que según ella lo va estirando, los va pegando para hacer uno, ¿está bien? Así que eso es algo bien particular y brutal, ¿verdad?, que, por decirlo así, que aprendí hace poquito, y está maravilloso, y sí lo he visto, y sí lo he visto. ¿Ok? Así que, vamos a hablar entonces de la morfología de las mariposas. Bueno, las mariposas es lo más bello que tiene este, como dicen, ¿verdad?, es lo más lindo que tiene todo este proceso, porque a las orugas a nadie le gustan más que a los que las criamos, ¿verdad? Me dicen esos gusanos, uy. Sí, pero la realidad es que ese gusano y todo feo, como dicen por ahí, es una mariposa espectacular y maravillosa. Así que, ¿verdad?, la morfología, ¿verdad?, se sigue repitiendo en la mariposa, ¿verdad?, de la cabeza, el tórax y el abdomen, ¿verdad? Todo ese ciclo de la metamorfosis lo tiene, ¿ok? Así que, en la cabeza vemos principalmente los ojos, la antena y la espirotrompa, ¿está bien? Los ojos, que son esta parte de aquí, son unos ojos compuestos. ¿Qué quiere decir? Que son los ojos compuestos, déjenme ver, no, aquí no tengo el ejemplo, pero nada. Los ojos compuestos son, es un ojo que tiene muchas celdas que forman una sola imagen, ¿ok? Así que, los ojos compuestos no es lo mismo que nuestros ojos, ¿verdad?, es diferente, los ojos de las mariposas, son como un montón de celdas, muchas celdas, muchas celdas, que cuando se unen todas, forman una sola imagen, ¿ok? Así que es una cosa bien particular, ¿verdad?, de las mariposas y algunos otros insectos. Este, en la cabeza también tienen lo que son sus antenas, ¿verdad? Las antenas principalmente son organeros sensoriales, ¿verdad? También tenemos la espirotrompa, ¿verdad?, que es su aparato bucal, o sea que con esto, con lo que se alimentan, ¿verdad?, con las flores y algunas otras cosas que ahorita vamos a estar hablando de lo que algunas especies de mariposas se pueden alimentar. En el tórax tenemos las alas, ¿verdad?, las alas anteriores, que son estas de acá, y también tenemos las alas posteriores, ¿ok? Tenemos las alas traseras, por decirlo así. También en el tórax tenemos los tres pares de patas, o sea, los seis pares de patas, tenemos las patas anteriores, las patas medias y las patas posteriores, ¿ok? Y, ¿verdad?, el tórax tiene diferentes secciones, que no vamos a entrar mucho en detalle, ¿verdad?, pero cada par de patas está en una sección distinta del tórax, ¿ok? Así que, nada, en el abdomen, ¿verdad?, tenemos también lo que sería, este, pues en general su aparato reproductivo, ¿está bien? Así que al final de su abdomen tienen lo que sería, pues, ¿verdad?, si es hembra, pues su aparato reproductor, y si es macho, pues su otro aparato reproductor, ¿está bien? Así que, ¿verdad?, es lo más importante que hay, ¿verdad?, para explicar de toda esta morfología que tiene la mariposa, ¿ok? Bien, aquí de lo que siempre hablo mucho, ¿verdad?, es de las antenas. Pues las antenas son bien particulares, ¿verdad?, entre las familias, son bien características, y también son bien distintivas en el grupo de las mariposas diurnas y en el grupo de las mariposas nocturnas. En el caso de las diurnas, casi la mayoría de todas esas especies de mariposas tienen antenas filiformes. ¿Qué quiere decir esto? Que son como si fuese, ¿verdad?, como si fuese un tronquito, ¿verdad?, que no está ramificado. Por ejemplo, las antenas bipectinadas tienen el tronco, ¿verdad?, regular, por decir así, como las tenemos las filiformes, pero tienen una, ¿verdad?, como si fuese una vellosidad que sale de esa ramificación, ¿verdad?, ese tronquito principal, ¿está bien? Así que en el caso de las nocturnas, nosotros podemos ver mucho estos dos tipos de morfologías de antenas, ¿está bien? Por ejemplo, miren estas de acá. Las nocturnas principalmente presentan este tipo de antenas, ¿está bien?, versus que las mariposas diurnas presentan este tipo de antenas, ¿ok?, que son las filiformes, y estas son las bipectinadas. Estas de acá son las unipectinadas, que quiere decir que tienen esos filamentos hacia un solo lado de la antena, ¿está bien?, versus que hay otras que son como en combinación. Hay otras que tienen una región bipectinada y otras tienen filiformes, ¿ok? Así que esto es bien particular. Así que hay muchas especies de mariposas nocturnas, ¿verdad?, que tienen esta característica de antena, aunque hay muchas otras nocturnas que también tienen algo parecido como esto, ¿verdad?, que no tienen esta parte de arriba que es ovaladita, sino que es una antena bien alargadita, como si fuese un pelito bien largo, ¿está bien? Pero no necesariamente quiere decir que porque tenga la antena filiforme, pues definitivamente no es nocturnas, ¿verdad?, simplemente es una característica general que podemos observar en las antenas, ¿está bien? Así que ya sabes, las nocturnas principalmente las vemos con este tipo de antenas, versus que las diurnas las podemos ver con este tipo de antenas, ¿está bien? Aquí podemos ver, ¿verdad?, lo que sería el aparato mucal, ¿verdad?, que es la famosa espirotrompa, ¿verdad?, que ya les mencioné que este es su aparato mucal por lo que se van a estar alimentando, ¿está bien? Bien. Vamos entonces a hablar de la morfología de las alas y aquí vamos a entrar en muy pocos detalles, pues porque esto es un poquito complejo de entender, a mí me ha tomado muchísimo en aprenderlo, pero, ¿verdad?, se puede, se puede. Hay una guía especializada, ¿verdad?, que yo tengo que se las puedo compartir, ¿verdad?, porque, pues, estaba en internet y yo preparé algo que nosotros podamos utilizar en el mariposario, ¿verdad?, y para la identificación de familia. Así que las antenas, ¿verdad?, su principal, digo, las alas, déjenme decirles, ¿verdad?, que las alas tienen una venación, ¿verdad?, en todas sus alas que principalmente, ¿verdad?, se utiliza esa venación para el bombeo de molinfa, ¿ok?, o sea, el bombeo de su sangre, ¿está bien? Así que esta es su característica principal y primordial de la especie, ¿verdad?, del funcionamiento de las venas de las alas, ¿ok? También para nosotros identificar la taxonomía de alguna especie de mariposa, nosotros principalmente utilizamos lo que son la venación de las alas, ¿verdad?, es lo que les estaba mencionando, que tenemos unas guías especializadas en esto que te dicen, dependiendo de cómo sea la forma, ¿verdad?, esa distribución de esas venas, nos ayuda a identificar de qué tipo de familia es la mariposa, ¿ok?, así que si queremos saber en qué familia específica o su familia o hasta la especie, podemos identificarla con las venaciones de las alas, ¿está bien?, así que esto en general, ¿verdad?, cómo podemos explicar la morfología de esas alas, ¿verdad?, en la parte izquierda de esta mariposa podemos ver las regiones de las alas, así que aquí tenemos la parte basal, discal, esto se supone, ¿verdad?, que tiene como una asonación aquí así, ¿verdad?, como esto de aquí, esto de aquí, ¿verdad?, así que esta parte que se ve en azulito es la parte basal, la parte que se ve en amarillo aquí es la parte discal, la parte que se ve aquí nuevamente como color azulita es la parte postdiscal y la parte que está hacia la esquina de la ala es la parte marginal. Esta, este, ¿verdad?, este, por decirlo así, este es revolú de nombre, sí se utiliza muchísimo para poder identificar las familias, pues porque la guía te dice, en la vena tal, en la vena número, por ejemplo, en la vena, en la vena CSC, en la parte basal, se ramifica desde tal, desde tal parte, así que, pues, ¿verdad?, así que esta parte es bien importante aprenderla cuando queremos identificar la familia, ¿verdad?, desde una guía que nos menciona, este, alguna anatomía de las alas y la morfología, ¿está bien?, así que, este, este simplemente un poquito de detalle para que ustedes conozcan, y, ¿verdad?, en la parte de acá, pues, está la vena, así que, a las no vamos a entrar para nada en detalle de esto, porque es bien complicado para entenderlo en estos momentos, y en cada mariposa es súper distinto, en cada familia es bien distinto, así que, este, nada, esto es un hint, simplemente, ¿verdad?, para los que, los que criamos mariposas y queremos empezar a identificar mariposas en el bosque cuando vamos, pues, ¿verdad?, esto es un hint, para que ustedes sepan, ¿verdad?, ¿está bien?, así que, como ahorita también les estaban mencionando, ¿verdad?, ahora funcionan principalmente, ¿verdad?, para, para el bombeo de la sangre, este, y para el patrón de coloración y otras cositas, ¿está bien?, bien, vamos a hablar entonces de la, de los tipos de mariposas, las mariposas diurnas, ¿verdad?, siempre son bien características porque tienen unos colores súper vibrantes, y quiero decir que son unos colores súper llamativos y de colores mucho, mucho, mucho más intensos, ¿está bien?, aunque, ¿verdad?, las morfologías son súper distintas, si se fijan, son bastante distintas, ¿ok?, así que, las mariposas nocturnas, casi siempre, ¿verdad?, la mayoría de ellas son de colores mucho más opacos, y si se fijan, su morfología en alas son bien distintas, comparadas con las diurnas que tenemos arriba. En la coloración, pues depende, hay unas mariposas que, principalmente son de colores mucho más opacos, aunque, hay algunas especies de mariposas nocturnas o polillas que son de colores mucho más intensos, como por ejemplo esta, que sí, es de color cremosa o marrón, pero también tenemos unos colores mucho, mucho más intensos anaranjados, aunque hay otras especies de mariposas, por ejemplo la mariposa luna, que es una mariposa espectacular y bella, es una polilla de hábito nocturno también, es un color amarillo como esta, parecido a este color amarillo, una mariposa enorme, con unos rabitos bien bellos, bien largos, pero de un color súper vibrante, así que, ¿verdad?, no es necesario, no es exclusivamente de que las especies nocturnas son de colores feos, como dicen por ahí, colores marrones o colores opacos, sí, principalmente son de este tipo de coloración, aunque hay algunas excepciones que son de unos colores bastante vibrantes, ¿está bien?, déjenme ver si aquí, ah, miren, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de las antenas, fíjense aquí, este tipo de mariposa tiene una antena filiforme, ¿verdad?, que no tiene esa ramificación en peritos, pero fíjense en esta, esta de aquí parece como una antena, parece una pluma, ¿ves?, esta tiene, ¿verdad?, una antena bipectinada, ¿ok?, así que tiene ramificación hacia los dos lados, ¿está bien?, así que ven, en las mariposas nocturnas, sí podemos ver estos tipos, ¿verdad?, de antenas, versus que las diurnas, fíjense que todas tienen, este, la misma forma, ¿verdad?, que es la, la filiforme, ¿ves?, así que aquí se puede ver en vivo y a todo color, ¿está bien?, así que ahora vamos a hablar un poquito de la alimentación, pues, de las orugas y de las mariposas, las orugas son herbívoras, como les estaba contando ahorita, las orugas se alimentan principalmente de lo que son las hojas, ¿verdad?, de la, pues, de las plantas hospederas, ¿ok?, así que la oruga su comportamiento, ¿verdad?, y su alimentación las lleva a ser herbívoras, ¿ok?, y se alimentan de la hoja, ¿está bien?, de hoja y de todo lo que tenga que ver con la planta, se alimentan de la flor, se alimentan de la hoja, se alimentan del tallo, ¿está bien?, así que básicamente se alimentan de todo lo que tiene que ver con esa planta, ¿ok?, así que, eso es el caso de las orugas, en el caso de las mariposas, tenemos lo que sería la primera, ¿verdad?, la primera tipo de alimentación y es la más común que son nectarívoros, que quiere decir que se alimentan, ¿verdad?, el néctar de las flores, ¿ok?, es que Badobe, esta es la mariposa alarde cristal, de la que les estaba mencionando ahorita, este, así que, ¿verdad?, su principal alimentación es la, ¿verdad?, la, la, ¿verdad?, el néctar de las flores, también tenemos otras especies de mariposas que son frugívoras, o frugívoros, que se alimentan de frutos, ¿ok?, de frutos en descomposición, o de verdad, ese juguito, por ejemplo, estas mariposas de aquí es un tipo de morfo azul, este, ve que las mariposas morfos principalmente son, este, frugívoras, así que se alimentan, ¿verdad?, de ese juguito o de ese juguito que bota la descomposición de ese fruto, de eso es lo que principalmente se alimenta, ¿por qué?, porque son súper altos en azúcares, ¿verdad?, así que, este, es por esto que ellos, ¿verdad?, se alimentan principalmente, ¿verdad?, de este tipo de frutas, ¿está bien?, así que principalmente, ¿verdad?, y de lo que yo he observado es que ellos se alimentan primordialmente de los guineos en descomposición, les encanta, las chinas podridas les fascinan, las carambolas, ni les digo, les fascina la carambola podrida, ¿verdad?, y así, y así con otros, muchos otros frutos, también tenemos otros tipos de mariposas que se alimentan, ¿verdad?, del excremento, ¿qué quiero decir con esto?, no es que literalmente se va a comer el sólido, el sólido del excremento, se alimenta, ¿verdad?, de ese juguito, ese líquido que bota la descomposición, ¿verdad?, de lo que es el excremento, ¿por qué?, porque hay un montón de nutrientes que las mariposas utilizan, ¿está bien?, también hay otras especies de mariposas que se alimentan de animales muertos, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿verdad?, de una especie de mariposa que se alimenta de ese juguito o ese líquido de descomposición del animal que se está descomponiendo, esto se ve mucho cuando se están descomponiendo muchos peces, hay un montón de mariposas que se le paran encima, ¿verdad?, para alimentarse de ese líquido, por decirlo así, ¿está bien?, así que hay diferentes tipos de alimentación en las mariposas, ¿ok?, lectívoras, tenemos frugívoras, tenemos las que se alimentan, ¿verdad?, de los excrementos y también tenemos de animales descompuestos, ¿está bien?, así que hay, ¿verdad?, en las orugas, si se fijan, un solo tipo de alimentación que son el víboros y en las mariposas son un poquito más generalistas, ¿verdad?, y no necesariamente todas se alimentan de todo, ¿está bien?, bien, así que los depredadores principales, digo principales porque las mariposas tienen varios, varios depredadores, pero los principales que tenemos, ¿verdad?, y los que nosotros tenemos en los mariposarios son las hormigas, las hormigas principalmente se alimentan de los huevitos de las orugas, les encantan los huevitos, los que tenemos la papillus de amoleo, la mariposa del limón, nos hemos dado cuenta que les encantan los huevitos de la mariposa del limón, les fascinan, yo todavía no entiendo el porqué, supongo que son altos en nutrimentos y muchas cosas, así que les encantan, esa es mi guerra diaria, ¿verdad?, y igual con los huevitos de la mariposa cebra, les fascinan los huevitos de la cebra. también tenemos a las aves, ¿verdad?, este es el Messi Cantodi, ¿verdad?, el San Pedrito con una porilla, ¿verdad?, una mariposa nocturna alimentándose, está bien, así que esto es un ejemplo, ¿verdad?, de uno de sus, ¿verdad?, de los depredadores principales de las mariposas, ¿ok? El pitirre es otro que le encantan, las mariposas le fascinan, también tenemos a los lagartíos, este es nuestro enemigo número uno en los mariposarios, ¿sí?, se nos cuelan en el mariposario y te acaban en el mariposario en una noche, ¿está bien?, literalmente en una noche, así que este, este es nuestro enemigo número uno y esto es lo que intentamos evitar 24-7 dentro del mariposario, ¿está bien?, las aves, pues obviamente no las tenemos dentro del mariposario, pues es un área controlada y las hormigas, pues ya tú sabes, son incontrolables, ellas se meten por donde quieran y como ellas quieran cuando ellas quieran, así que ellas las podemos controlar, ¿verdad?, con algún tipo de veneno que sea granulado, no puede ser nada en spray, ¿verdad?, porque tenemos mariposas, siguen siendo insectos y pueden afectarlas, ¿está bien?, así que nada, estos son los depredadores principales, ¿verdad?, que tenemos en los mariposarios y que generalmente tienen las mariposas en su hábitat natural, ¿está bien?, bien, vamos a hablar un poquito de la biodiversidad de Puerto Rico, traje solamente estas imágenes, pues son de las más comunes que podemos ver, aunque hay algunas aquí, ¿verdad?, que no son tan, tan, tan comunes, como la mariposa atlanteaturita, que es nuestra mariposa endémica, que es la mariposa alequín, ¿está bien?, así que ella no es tan común y no la podemos ver por toda la isla, así que la podemos principalmente entre el pueblo de Quebradillas e Isabela, ¿está bien?, por ahí por el merendero ya se ve un montón, ¿está bien?, pero nada, estas son algunas especies que son de las más comunes en Puerto Rico, tenemos a la mariposa monarca, que es de las más comunes que tiene Puerto Rico, la mariposa sulfur, la foevis ceneae, tenemos también la mariposa blanca, o también le dicen la mariposa del col, tenemos la famosa agrauli, o comúnmente conocida como la mariposa espejito, su planta hospedera es la parcha, y la familia de las pasifloras, así que si tienen alguna parcha en el jardín, y ven que le da unos gusanitos como dicen por ahí, una joruguita color negra con muchos pelitos, no se asusten, que es esta mariposa bella y espectacular, ¿está bien?, también tenemos a la mariposa malaquita, ahora sí, pero esta es telene, esta es la mariposa que todo el mundo quiere tener en los mariposarios, pues es súper cariñosa, en otros países le llaman la mariposa del amor a la mariposa cariñosa, tú entras al mariposario y la primera que se te para encima es esta mariposa, le encanta estar encima de la gente, ¿está bien?, y yo siempre hago el chiste de que si vas al mariposario y se te pega, es que pues no te bañaste porque ya está sudadito y le encantan las sales del cuerpo, por eso es que se les pega un montón a la gente, ¿está bien?, es que eso es un chiste que yo hago en el mariposario siempre, así que también tenemos a la mariposa cebra o la heliponios charitoria, charitoria, esta mariposa es bastante común en los bosques húmedos, ¿verdad?, y su planta hospedera también es la familia de las pasifloras, o sea, familia de las parchas, tenemos también la mariposa del limón, es una especie que no es de Puerto Rico, es una especie introducida, este, y es una especie que está considerada como una placa agrícola, ¿está bien?, nosotros en el mariposario sí la propagamos, pero no la liberamos, ¿ok?, este, ahora mismo no la tenemos en el mariposario, estoy loco por tenerla nuevamente, es una de mis mariposas favorita, pero, ¿verdad?, es un poquito complicadita conseguir en grana este, así que tengo que darme un viajecito para allá, para el mariposario Jardín, Tánama, que allá fue que las conseguí otra vez, la doctora Dávila me las regaló, este, así que nada, estoy loco por volver a traerlas al mariposario, esta es la, ¿verdad?, mariposa del limón, se cree que esta mariposa, ¿verdad?, su primer registro fue en el 2005 en Puerto Rico en la República Dominicana fue en el 2004 y se cree que se trajo, ¿verdad?, introducida a, ¿verdad?, se introdujo a Puerto Rico, ¿está bien?, así que es una de las mariposas más bellas del mundo, pero tristemente en Puerto Rico pues está considerada como una playa agrícola, pues sus plantas pederas son los cítricos específicamente, ¿verdad?, el palito de limón, así que los que tenemos palitos de limón en las casas, en mi caso a mí no me molesta, ¿verdad?, que venga esta mariposa, ojalá y que venga y me deje dos o tres huevitos, pero, ¿verdad?, a nivel de la agricultura tiene un impacto súper negativo, pues esta mariposa es súper, súper, ¿cómo digo?, detritívora y se alimenta de toda la planta y deja el palito de limón sin hoja en menos nada, ¿está bien?, así que, pues en Puerto Rico pues está considerada como una playa agrícola. La mariposa arlequín, que es nuestra mariposa endémica y como ya les conté, se encuentra principalmente entre el pueblo de Quebrayas y Savera y en honor a ella es que nosotros le damos el nombre del mariposario, pues es una especie que está protegida, ¿verdad?, está en peligro de extinción, así que es una especie que siempre hacemos mucho énfasis en el mariposario, número uno lleva el nombre del mariposario, número dos, pues estamos en el área este y literalmente en Puerto Rico casi nadie la conoce, pues no se le da la misma importancia que otras especies, ¿verdad?, que están en peligro de extinción en Puerto Rico. también tenemos a la mariposa Julia, la traigo Julia, una mariposa espectacular de bella, no la tengo en el mariposario, pues número dos, ya tengo dos especies que compiten por la misma planta, hospedera, que es la mariposa cebra y la grauli, así que si pongo a la mariposa la mariposa Julia, me iré a volver loco porque también se alimenta de la misma planta, así que no la tenemos simplemente por eso en el mariposario, así que es una mariposa espectacular de bella y tiene un vuelo maravilloso, me fascina esta especie de mariposa. También tenemos la mariposa anártia o la mariposa ala de pavo, creo que es que le dicen, y es por estos ojitos que se le ven aquí, esta especie también es endémica, si no me equivoco, y su planta hospedera es el blanchon, si no me equivoco, es un tipo de maleza, como le dicen también tenemos a la mariposa bibiris y peria, la famosa bibiris, su planta hospedera es la pringamosa, y yo estoy loquísimo por traerla al mariposario, es una mariposa espectacular de bella, pero su planta hospedera es la pringamosa, y los que son de campo y de monte saben que la pringamosa es la que nadie quiere tocar, pues es una planta que es urticante, está bien, cuando la tocan pues te produce una reacción alérgica bastante chévere, y pica un montón, así que verdad, y el mariposario pues por seguridad no podemos tenerla, pues su planta hospedera es la pringamosa, sé que hay mariposarios que la tienen, verdad, y reciben visitas, verdad, que a que un niño me toque esta planta y salga con una alergia horrible de allí y ya tú sabes, también tenemos a la mariposa, la famosa tetrio, yo le digo la tetrio, la pseudofinge tetrio, esta es la mariposa nocturna más común, verdad, y es más común la oruga porque todo el mundo la ha visto, que es la oruga negra, amarilla, con la cabecita roja, que la vemos en los canarios y en el ramo de novia, o cucha de novia, también se le conoce a la planta, así que esta especie de mariposa, verdad, es bien común también en Puerto Rico. Bien, ahora vamos a hablar por encima de los mariposarios, de qué son los mariposarios, el propósito, el tipo de mariposario y el de nosotros, así que los mariposarios, como bien dice aquí, es una infraestructura que garantiza el éxito de la reproducción de las especies de mariposas para su posterior liberación en áreas naturales, en áreas, verdad, adecuadas para su desarrollo, pueden ser áreas de las naturales protegidas, bosques, este, verdad, o lugares que nosotros sepamos que puedan continuar su desarrollo. El propósito principal de los mariposarios, verdad, es principalmente proteger la biodiversidad de mariposas, evitar el daño y la extinción de algunas especies de mariposas, también ayudar a la polinización de los alimentos mediante la polinización cuando nosotros liberamos estas especies de mariposas y también recrea un área, verdad, de recreación y disfrute para la comunidad en general, está bien. Así que estos son los propósitos principales del mariposario. Así que los tipos de mariposario, existen dos tipos de mariposario que es el abierto y el cerrado, está bien. los abiertos son los que mucha gente, verdad, ha hecho en sus casas a través del tiempo, que, verdad, los mariposarios abiertos es hacer un jardín para polinizadoras en general, está bien. Cuando lo hacemos un mariposario abierto, le ponemos, pues, sus plantas hospederas. Por ejemplo, estas que vemos aquí, estas que son como color anaranjadita aquí, si no me equivoco, es de la familia de las asclepias. Así que, verdad, ponemos un montón de flores que le gustan a las mariposas, pero también ponemos sus plantas hospederas. Sus beneficios porque son de bajo costo, requieren menos espacio y consumen mucho menos tiempo en su mantenimiento. Las desventajas, no hay control de los depredadores, no siempre tendremos una, no siempre tenemos una especie fija. ¿Por qué? Porque es una especie, verdad, es un tipo de proyecto que es abierto, no tenemos una mariposa siempre en el mismo área, así que, verdad, no nos especializamos en tantas mariposas. ¿Cómo lo desarrollamos? Tenemos que, número uno, identificar un lugar para hacer el jardín para los polinizadores, verdad, si lo hacemos para las mariposas, hay que poner sus plantas hospederas. Seleccionamos los materiales, digo esto porque lo podemos hacer con gomas recicladas, siempre recomiendo que se haga esto, hagamos los jardines con gomas, reciclemos las gomas, pintémoslas, pongámoslas bien bonitas, este, o también la podemos hacer en madera, verdad, un cubículo así en madera, o hasta con ladrillos, también lo hacen con bloques de cemento, verdad, así que podemos hacerlo de diferentes formas. Número tres, desarrollemos un plan para trabajarlo y construirlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si es una goma, ¿cómo quiero que se vea? Tres gomas, una pirámide de goma, la voy a pintar, no la voy a pintar, si es en madera, la voy a comprar tratada, la voy a hacer en forma de hexágono, la voy a hacer cuadradito, verdad, así que desarrollamos un plan de cómo lo vamos a trabajar y cómo lo vamos a construir. Luego identificamos las especies de mariposas, esto es bien importante porque nos podemos matar poniendo plantas hospederas de diferentes mariposas, pero siempre hago el hincapié de que es bien importante que siempre observemos alrededor de nuestras casas que mariposas son las que regularmente vemos, ¿está bien? Porque según vemos las mariposas que están volando alrededor de nuestra casa son las especies de plantas que principalmente deberíamos poner, ¿verdad? Y sembrar para traer esa especie de mariposas que vemos regularmente por nuestra casa. Y por último, pues siembra, siembra las flores, siembra las plantas hospederas, es bien importante que esto sea constante, ¿está bien? Porque dependiendo del tipo de mariposas que tengamos en la visita, hay algunas que son bien agresivas alimentándose y otras que no, ¿está bien? Así que es bien importante que además de que hagamos este jardincito a algún ladito tengamos otra especie, ¿verdad? De plantas para que vayan creciendo poco a poco, ¿verdad? Para cuando una se las coman pongamos otra, ¿está bien? Así que esto es básicamente lo que es un mariposario abierto, ¿ok? Un mariposario cerrado. Aquí tenemos dos imágenes de dos tipos de mariposarios. En la parte de arriba vemos, este es el mariposario de Vega Baja, es del municipio, ¿ves? Un mariposario que, ¿verdad? Lo hicieron básicamente con rejas de second fence, ¿verdad? Y con tubos y pusieron sus plantas un pedraje al centro y a vueltas redondas le tienen unas plantas para que se alimenten de flores, ¿está bien? Así que este es un tipo de mariposario. Este otro que es colosal, es de un parque en Colombia. Si se fija, aquí se va obviamente muchísimo dinero. Una de las desventajas de este tipo de mariposario son mucho más costosos que uno abierto, ¿verdad? Así que el cerrado necesita una infraestructura totalmente cerrada donde recreamos un ambiente natural para las especies de mariposas y, ¿verdad? Que recreamos un ambiente totalmente controlado, ¿está bien? Así que en comparación de este con este, obviamente este requiere mucho más dinero que este. Esa es una de las desventajas. Las desventajas requieren tener un alto costo, se necesita mucho dinero para hacer cosas como esta, requieren más espacio, también requieren mayor tiempo en el mantenimiento y desarrollo, pues claro, en el construir esto requiere muchísimo más tiempo y manejarlo muchísimo más tiempo y el mantenimiento muchísimo más tiempo. Y lo triste, ¿verdad? Lo malo de esto es que si no controlamos bien los depredadores dentro de este mariposario, pues la disminución de las mariposas es súper drástica, ¿está bien? Entonces principalmente con los lagartijos. Los beneficios. Tenemos un ambiente totalmente controlado, ¿verdad? Casi, casi, casi controlado. Tenemos una constancia y control de la reproducción de las especies, o sea que dentro de aquí podemos tener una reproducción continua, continua y súper continua de diferentes especies de mariposas. Se pueden reproducir especies en peligro de extinción, que esto es lo ideal para la mariposa atlanteatulita, ¿verdad? Que se haga esto, ¿verdad? Que haya un proyecto que trabaje esto. Pero también otro beneficio es que cumple con las condiciones, cumple con todas las condiciones para trabajar investigaciones de biología y ecología. ¿Qué quiero decir con esto? Que se pueden estudiar los ciclos de vida de las mariposas comportamientos, reproducción, interacciones biológicas, ¿verdad? Este tipo de espacios se pueden estudiar muchas cosas y se pueden hacer muchas cosas. ¿Está bien? Bien. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es el mariposario lequín para culminar entonces la presentación. Bien, el mariposario lequín es un esfuerzo comunitario que se ha hecho desde el 2021, ¿sí? Del 2021 comenzó el proyecto. Estamos ubicados en la urbanización de las campiñas, uno en las piedras, este, y nosotros sí tenemos una infraestructura cerrada, ¿ok? Y aquí en esta foto pues lo podemos ver, ¿está bien? nuestro, nuestro, ¿verdad? Nuestro propósito principal del mariposario, ¿verdad? La reproducción constante de las mariposas, pero es para liberarlas, ¿ok? Quiero decir con esto que el ejemplo que siempre doy, por ejemplo, si nos nacen 100 mariposas, nosotros nos quedamos como con 20 o 30 más o menos y las demás las liberamos, ¿ok? Porque ese es el punto del mariposario, ¿está bien? No es quedarnos con todas las especies de mariposas dentro del mariposario y no liberar nada, pues entonces no estamos haciendo nada, ¿verdad? No estamos contribuyendo para nada con el ambiente, ¿está bien? El propósito de sus propósitos, ¿verdad? Del mariposario es el impacto social, pues con esto, pues aquí cae lo que sería pues la comunidad, ¿verdad? Cómo ella se ha ido integrando y aprendiendo de todo el proceso, también el impacto educativo, ¿verdad? Cuando vamos a escuelas, ¿verdad? O damos charlas educativas como esta, este, también tenemos el impacto turístico, pues estamos en las piedras y nos han visitado hasta el pueblo de Vieques, Culebra, nos han visitado en el mariposario, este, y el impacto científico, pues aquí, ¿verdad? Todavía nosotros no hemos comenzado con esta parte, necesitamos muchos voluntarios, pero nosotros queremos estudiar principalmente, ¿verdad? lo que es el ciclo de vida mucho más específico de cada especie de mariposa que tenemos en el mariposario, cuánto tiempo dura, cuánta comida hay que darle, cada cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo se tarda la crisálida, ¿verdad? Todo ese proceso, así que queremos trabajar eso, ¿está bien? ¿Cómo nosotros desarrollamos nuestro mariposario? Pues mira, número uno, tuvimos la visión de crear un mariposario, ¿sí? Así que al tener esta visión, nosotros identificamos el espacio donde lo queríamos hacer, orientamos a la comunidad sobre sus beneficios, ¿verdad? De desarrollar un mariposario, luego establecimos un equipo de trabajo para el desarrollo y el mantenimiento, pues esto es muy, muy importante, porque hacerlo es una cosa y mantenerlo es otra, ¿está bien? Así que es bien importante, ¿verdad? Que mientras lo desarrollamos, creamos un equipo, ¿verdad? Un equipo voluntario o de la misma comunidad que nos ayude a, ¿verdad? A trabajar el mariposario. Planificamos la construcción y desarrollamos un plano, ¿verdad? Esto es bien importante porque hay que averiguar primero, ¿verdad? Qué es lo que necesita un mariposario, cuál es la estructura que debe ser, si necesitamos una doble puerta o no la necesitamos, qué es lo que debe haber dentro del mariposario, ¿verdad? Así que esta es la parte más esencial de recrear un espacio natural y adecuado para las especies de mariposas, ¿ok? Luego compramos los materiales, los recursos para la construcción de la estructura, luego establecemos el plan de cuidado y liberación de los individuos, pues aquí recreamos los planes de manejo del mariposario y cómo se trabaja todo y por último, pues seleccionamos las especies que vamos a criar en el mariposario, ¿está bien? La seleccionamos y continuamos con la producción de las mariposas, ¿ok? Así que aquí son, aquí les traigo algunas imágenes de cómo se ha ido desarrollando el mariposario, ¿verdad? Identificamos en el parque comunitario un espacio que podíamos utilizar, comenzamos a construir la infraestructura, ¿verdad? Poniendo la tela, sabemos que necesitamos una doble puerta, ¿verdad? Para que no se nos escape las mariposas, luego hicimos un caminito y en esta parte de aquí principalmente, ¿verdad? Lo que hicimos fue la expansión del mariposario que fue, esta parte que ustedes ven aquí, hasta esta imagen fue la primera fase del mariposario, que era hacer un área de vuelo, ¿está bien? En la segunda fase expandimos el área de vuelo y también hicimos un laboratorio de crianza, aquí es donde generalmente trabajamos, ¿verdad? La crianza de las mariposas y esto es una foto aérea, ¿verdad? De, ¿verdad? De lo que es el mariposario, ¿verdad? El área de vuelo que es todo esto y el laboratorio de crianza, ¿ok? Esta fase de aquí que fue la segunda fase la trabajó un boy scout de una tropa de un macao, él trabajó todo lo que fue la planificación, el desarrollo, conseguir a la gente y todo, así que este proyectito, ¿verdad? De esta fase que sería el laboratorio la trabajó un boy scout. La expansión la trabajó el mariposario, ¿ok? Bien, la tercera fase del mariposario que fue hacer un vivero de propagación para, ¿verdad? Para el mariposario, pues sabemos que lo que creamos mariposario es nuestro, nuestro, ¿verdad? Nuestro sueño es tener un vivero donde podamos propagar constantemente esas plantas hospederas y florales que las mariposas van a estar consumiendo, ¿verdad? En todo su ciclo. Así que este proyecto también lo trabajó un grupo de boy scout del pueblo de Macao. Así que esta fue la tropa 791, se culminó hace literalmente tres semanas más o menos y ya si se fijan por aquí tenemos un montón de plantas, tenemos un sistema de riego automatizado con sistema de placa solar, así que vamos poco a poco haciendo, ¿verdad? El mariposario autosustentable. Esto, el joven que ven aquí es el que, ¿verdad? Que estaba pasando al rango de águila, este, Javier, Javier, pues al realizar este proyecto, ¿verdad? Lo que pasaría sería, él nos ayuda a nosotros a hacer un proyecto de nosotros y él sube de rango, ¿verdad? Ese liderato que él demostró, ¿verdad? En este proyecto. Bien, y por último, ¿verdad? Esta sería la fase, la última fase que queremos hacer en el mariposario que es un huerto urbano, ¿ok? Así que nosotros ahora mismo, ¿verdad? Estos son los planos básicamente del mariposario. Tenemos, ¿verdad? El área de muero con su laboratorio, ¿verdad? Que esta fue la primera y segunda fase, la tercera fase fue el vivero y la última, la cuarta y última fase, ¿verdad? Vendría siendo el huerto urbano donde vamos a cosechar alimentos para la comunidad, ¿verdad? Que son de importancia alimentaria, ¿ok? Proyectos que nos faltan por realizar en el mariposario. Me gustaría, ¿verdad? Que el mariposario fuera totalmente autosustentable por la energía solar que ya vamos en camino, ¿verdad? Tenemos un sistema, una plaquita solar donde podemos tener un sistema de riego totalmente automatizado, así que a las ocho de la mañana el mariposario y el vivero se riega totalmente solo de manera independiente utilizando la energía solar, pero también tenemos un tanquecito de agua con un sistema de recogido pluvial que recogemos la agua, ¿verdad? De lluvia donde la podemos filtrar, ¿verdad? Que hay un filtro, filtramos esa agua y es la que utilizamos para regar el vivero y el mariposario, pero también es el que utilizamos dentro del laboratorio, en nuestra, ¿verdad? Nuestra lavamanos. Así que, nada, nuestra fase que sí queremos desarrollar es la cuarta que vendría siendo el huerto urbano y aquí, ¿verdad? Pues como el mariposario es una organización, ¿verdad? Sin fines de lucro, nosotros no recibimos donaciones de, ¿verdad? De gobierno ni nada, así que nosotros, ¿verdad? Siempre, la ayuda que siempre podamos recibir siempre será bienvenida para poder desarrollar todo este espacio, ¿está bien? Este, nos encantaría, ¿verdad? Diversificar más las especies que tenemos en el mariposario. Ahora mismo solamente tenemos tres especies. Me gustaría llegar hasta las siete especies de algunas, ¿verdad? De otras especies. Así que, nada, esto es lo que, ¿verdad? Lo que proyecta lo que vamos hacia el futuro del mariposario. Bien, así que nada, esto sería todo de la presentación, así que darle las gracias a todos los que se quedaron conectados, ¿verdad? Y vieron la presentación. Sé que me extendió un poquito más de lo normal. Así que, este, si tienen alguna duda o pregunta, en confianza la pueden hacer. Este, mi contacto, ¿verdad? Mi nombre es Ian Pérez, como les dije ahorita, este es mi contacto personal. Si quieren trabajar algo mano a mano conmigo, se pueden comunicar directamente conmigo. O si quieren planificar alguna visita al mariposario, se pueden contactar a este número de teléfono que está aquí, que es el número oficial del mariposario, o al correo electrónico que la secretaria de nosotros va a estar, ¿verdad? Contestando los mensajes y las llamadas para coordinar sus visitas, ¿ok? También nos pueden seguir en las redes sociales en Facebook como Mariposario Lequín e Instagram como Mariposario Mariposario On The Score Lequín, ¿está bien? Así que algo así es como se ve la página de Facebook, ¿está bien? Así que, nada, los dejo por aquí con este lema, ¿verdad? que dice así El secreto no es correr detrás de las mariposas es cuidar el jardín para que, ¿verdad? ellas lleguen a ti, ¿está bien? Así que esto es algo que yo siempre digo, ¿verdad? que es muy importante crear estos jardines para polinizadores porque son sumamente importantes, ¿verdad? Para los polinizadores en general y para las mariposas. Así que, nada, los dejo aquí con la información y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias Ian de verdad que sí por tan excelente información definitivamente aprendí muchísimo hoy así que te agradezco ¿verdad? que compartieras la información con nosotros, ¿verdad? y que sacaras tu tiempo para estar aquí también y sé que muchas personas, ¿verdad? algunos ya tienen el conocimiento previo, ¿verdad? pero siempre se aprende algunos así que gracias por ese espacio déjame verificar por aquí por Zoom que creo que habían algunos comentarios Marisol Dávila aclaró ahorita lo del ojo ¿verdad? ella dijo que cada ojito se conoce como matidio gracias gracias Marisol entonces ella dijo que utilizaría el término de alevilla ¿verdad? porque en Puerto Rico las polillas son otro tipo incesto también entonces aquí ahorita ¿verdad? cuando hablaste de la mariposa del limón creo que fue o algo así ella dijo que no tenían papilio también hablo del blessum roelia verbena son hospederas de anartias unonias eso eso lo del mariposario que enseñaste ahorita ella dijo que era en Kindio en Colombia que es hermosísimo y te agradece mucho ella te dice que excelente presentación como tal Cristal te dice muchas gracias tremendo tema y súper interesante Olga dice excelente Ian cada día aprendemos más ya Neisa gracias por compartir lo bueno Yolanda te dice excelente charla Delis también y Teresa verdad que muchas gracias entonces por el Facebook Live creo que ahorita cuando compartiste la foto de la crisálida una de Senia Cruz pregunta que es esa raya que parece un zipper creo que en la crisálida tiene el micrófono apagado Ian por si acaso está hablando ahora sí vamos a mostrarlo nuevamente vamos a mostrarlo nuevamente espérate para aclarar esa duda vamos a ver así que las crisálidas vamos a ver creo que es en el área de las crisálidas verdad vamos a ver a lo mejor esto que ella dice que aparece un zipper me imagino yo estas son las antenas si es esto que se ve aquí que parece verdad como un zipper son las antenas así que la morfología de las crisálidas si en algunas no en todas en algunas si podemos ver las antenitas desde la parte de afuera de la crisálida muchas gracias Mary Angelin te dice saludos si la oruga se queda pequeña y sube rápido no pasa sus 7 días aproximadamente siendo oruga ¿hay problema con su desarrollo? pues mira es que hay muchas cosas que están afectando ahora mismo el desarrollo de las orugas y específicamente la mariposa monarca ahora mismo hay una enfermedad que se llama ofidocida elestrosirra me corrigiera doctora Dávila si lo dije bien hay una enfermedad que está imposibilitando literalmente la propagación constante de esta especie de mariposa que es la monarca es un ay Dios mío es un organismo verdad que un protozoario que se hospeda dentro de la oruga y se multiplica es como si fuese un virus para la oruga por decirlo así no es un virus claro está es un protozoario así que si detiene esa fase y muchas orugas mueren ¿por qué? pues se contagian con esto y su desarrollo pues no continúa hay especies de mariposas que su desarrollo en la oruga es súper y extremadamente lento por ejemplo en las mariposas morfo son las mariposas morfos azules ella está en su desarrollo como oruga casi hasta tres meses así que es súper lento súper lento pero en el caso de la mariposa monarca regularmente vemos el desarrollo entre siete de siete en nombre abrivado exacto es el OE el OE que es la enfermedad más común de la mariposa monarca así que ese desarrollo se ve un poquito detenido por esa enfermedad que es el OE así que sí hay unos procesos que hay unas orugas que su crecimiento es súper rápido hay otras orugas que son mucho más lentos pero depende de su desarrollo metabólico de la especie o si hay enfermedades o no hay enfermedades así que eso varía gracias Ian la doctora Davila dice ese es el nombre abreviamos OE entonces también por acá el biólogo Alberto Cotto te dice que es todo excelente dice que es todo excelente la charla hay muchas personas que te dicen que es todo excelente la charla por el Facebook Live entonces la doctora Gladys Mundo te comparte un tip dice que puedes utilizar canela molida para alejar y evitar las hormigas entonces Mary Angelin te dice también saludo Ian he visto que cuando crió la mariposa monarca el factor del calor hace que sea más rápida su metaborfosis lo has observado o son cosas mías pregunta ella sí lo que pasa es que los insectos en general utilizan las temperaturas en su metabolismo así que no soy experto en el metabolismo de los insectos ni nada por el estilo pero sí eso es real o sea cuando las temperaturas son un poquito más altas el desarrollo es mucho más rápido que cuando la 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 mucho más frío este así que sí este ellas utilizan ese calorcito verdad para su desarrollo y no es que necesariamente va a estar a unas temperaturas súper calientes para que ya se se desarrolle en tres días no eso no es real o sea pero sí es muy cierto que cuando ellas tienen temperaturas un poquito más más calientitas y se desarrollan mucho más rápido versus que las temperaturas más bajas esto es muy real perfecto Ian gracias Guillermo Plaza pregunta en Puerto Rico hay más especies de mariposas que estén en los cítricos aparte de la papilia sí hay otra hay otra especie que ahora mismo no recuerdo este yo hay otra especie hay otra especie que está en los cítricos no recuerdo bien ahora mismo el nombre quizás la la doctora David David la conozca este pero sí tenemos hay otra especie que también está en los cítricos y la doctora David ahí la puso Heraclides esa misma Heraclides androgens creo y también ella comparte que la papilia está 17 días en larva y que la monarca en temperaturas más altas puede completar ciclo en crisálida 9 días wow súper rápido sí otra pregunta por aquí que tengo Edwin Medina pregunta la ubicación del mariposario aparece en Google Maps y cuál es el horario actual del mariposario mira el mariposario sí aparece en Google Maps este estamos como les mencioné estamos ubicados en el pueblo de las piedras en las campiñas en Google Maps pueden poner literalmente mariposario y los va a llevar directito a la puerta del mariposario ok los horarios del mariposario son desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde los sábados y domingos ok ahora mismo en el mes de junio estamos cerrados estamos haciendo unas mejoras verdad preparándonos para los huracanes pues sabemos y los que tenemos mariposario sabemos y sufrimos un montón con los huracanes cuando avisan las tormentas y los huracanes sufrimos mucho pues son estructuras bastante frágiles y la tercera se rompe así que nos estamos preparando para eso con anticipo así que en el mes de junio estamos cerrados pero vamos a comenzar a recibir a las personas desde el 2 de julio ok pueden escribirnos a las redes sociales de nosotros para nosotros sacarles una cita porque recibimos un montón de personas los fines de semana y no nos gusta que se apunche mucha gente pues en el mariposario caben aproximadamente de 20 a 25 personas para dar un buen recorrido así que lo estamos trabajando por cita previa así que nada se pueden contactar con nosotros vía whatsapp vía facebook instagram o por donde usted ya ya saben pendiente para que puedan visitar el mariposario somos de los primeros que también queremos ir allá así que comunicaremos contigo y vamos adelante siguen los agradecimientos ¿verdad? por el facebook live entonces por aquí también por el chat Yolanda Sosa compacte si lo he notado que el factor de la temperatura acelera el proceso como tal entonces José Camacho nos pone por aquí excelente presentación me sirvió para darme cuenta cuánto más tengo que aprender me interesa mucho si puede sugerir guías de referencia el libro Las mariposas de Puerto Rico de Antonio Pérez está más que agotado y las que he encontrado son muy limitadas en otro tema el mexican todi no existe es Puerto Rico y todos mexicanos solo para evitar confusiones hablando del libro primero ese libro está literalmente imposible de conseguir y donde se consigue está exageradamente caro tengo otras guías que quizás pues no principalmente son de Puerto Rico pero sí tengo varias que por ejemplo tengo esta que es bastante ¿verdad? esto es de los mis sonias esto es simplemente ¿verdad? de muchas especies de mariposas que quizás nos puedan servir ¿verdad? algunas para identificar y como ven las tengo hasta marcadas aquí con unos unos papelitos tenemos esta no sé si le quieren tomar fotos pues tenemos esta esta es una ¿bien? tengo otra esta esta es de los ay Dios mío ¿cómo se llama esta edición? estas editores los Peterson estos son los libros de Peterson ¿está bien? esta es muy buena esta guía es muy buena muy buena de verdad que sí los tengo marcaditos también ahí lo bueno de esta es que te da información de todo o sea te digo desde cómo colectarla cómo mantenerla en cautiverio cómo preservarla cómo identificarla las familias imágenes bueno este libro está buenísimo ¿verdad? es gordito y se supone que es un pocket un libro pocket que te lo puedes llevar para el campo o donde sea ¿está bien? este es muy bueno también tengo otros y voy a seguir por ahí abajo porque tengo 800 de Peterson también este es para identificar orugas este es de Peterson este es muy bueno también esto ¿verdad? simplemente desde aquí para aprender las morfologías de las orugas y otras cositas así que este es muy bueno también para para tenerlo este y que nos ayuda en base a conocer un poquito más las las orugas y así tengo otros ¿verdad? muchos más así que me voy a seguir sacando porque si no saco el librero entero aquí así que tengo tengo varios en el caso del Puerto Rican Toddy eso es muy muy cierto ya Dios santo no sé por qué se llama el Mexican Toddy pero sí ya para no crear confusiones gracias por eso José Camacho muy importante arreglarlo gracias Ian y tengo dos comentarios por aquí Mary Angeline da las gracias ¿verdad? dice ya lleva en Crisálida dos semanas y no ocurre nada espero que se me dé no sé si estaba hablando de la monarca que era la que estaba o si era otra me recuerdo un poquito tengo que darte la triste noticia de que ya no ¿verdad? pues no no se te va a dar tristemente probablemente algo pudo haber pasado en el proceso de su desarrollo ¿verdad? y no no creo que ya se te vaya a dar hay muchos factores que pueden afectar temperatura este en muchas casas lo que yo siempre digo cuando se llevan la oruca del mariposario nosotros no utilicen fli de mosquitos no utilicen este spray de baño no utilicen nada de eso porque afecta el proceso de una manera que ustedes no tienen idea igual este el humo como por ejemplo del cigarrillo y cosas así eso afecta también el proceso temperaturas súper altas como aire acondicionado pueden dañar el proceso ¿verdad? si son bien fríos obviamente porque ¿verdad? hay laboratorios que se trabajan con esto y son temperaturas frías y qué sé yo y continúan normal el proceso pero si son exageradamente frías como mi cuarto por ejemplo por estas calores que los tengo en lo más frío posible pues ahí en mi cuarto pues no se darían para nada porque estaría exageradamente frío o este por ejemplo muchas personas que ¿verdad? en el kit de nosotros en el mariposario se lo llevan en un vasito el error de muchas de muchas muchas personas que la ponen en el sol un vaso cerrado obviamente no fluye mucho el aire si fluye obviamente porque tiene muchos rotitos pero ¿verdad? el calor se se intensifica el triple de lo que originalmente debería ser así que hay varios factores que pueden estar afectando eso ¿verdad? ¿verdad? lo que nosotros criamos porque nosotros a nosotros también nos pasa muchas cosas a nosotros principalmente son las enfermedades que tiene la mariposa así que hay muchos factores puedo decir muchos factores no era una noticia muy triste así que ya Benito está triste pensé que la trató como una bebé ¿verdad? y dice que subió muy rápido así que nada te acompañamos en los sentimientos y esperamos que la próxima esto funcione ¿verdad? sigue intentando que es un proceso arduo y sacrificado pero vale la pena así que nada pues nada Ian no veo más comentarios ¿verdad? más preguntas así que te agradezco ¿verdad? muchísimo por haber sacado de tu tiempo por haber estado con nosotros gracias a los que se quedaron conectados también ¿verdad? por el Zoom y los que se conectaron por Facebook Live y a los que van a ver la charla más adelante ¿verdad? porque se queda grabada y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube así que muchísimas gracias a todos y todas no sé ¿verdad? los que puedan si pueden encender su cámara para poder tirar las fotos como siempre hacemos al final y nada nuevamente a Ian muchísimas gracias y de verdad te felicito excelente labor sabemos que no es fácil llevar ¿verdad? cualquier proyecto comunitario siempre tiene sus altas y bajas es mucho sacrificio y más en Puerto Rico y en muchos lugares ¿verdad? que no siempre se tiene la ayuda económica que es lo más que se necesita pero la gente siempre yo sé que queda la mano y que aporta y qué mejor ejemplo que nos ha dado ¿verdad? con los scouts que han ayudado ¿verdad? a que el proceso sea llevadero así que mil gracias de verdad por todo tu esfuerzo y sabemos que va a seguir cosechando frutos ese mariposario y esperamos ver ese huerto también en su próxima fase entonces si quieres decir algo ¿verdad? para culminar claro y gracias a ustedes ¿verdad? porque yo hace un año estuve viendo presentaciones aquí y este año pues me tocó a mí ¿verdad? y estoy súper contento y súper agradecido ¿verdad? de poder difundir el conocimiento que yo tengo y de verdad que uno siga aprendiendo ¿verdad? de esos comentarios que también ponen en el chat también que uno siga aprendiendo mucho y mucho y mucho y otras cosas y uno no para de aprender aquí así que estoy bien agradecido con todas las personas que han apoyado este proyecto a todas las personas que lo siguen a la doctora Dávila que está por ahí que la vez que fui al mariposario me regaló ruga me dio charla bueno de todo la doctora Dávila es bien maravillosa y que se den vuelta por aquí el mariposario también que es enorme es más grande que el mío está espectacular con un montón de especies también así que de verdad que muchas gracias por darme la oportunidad estoy bien contento de seguir difundiendo mi trabajo de este proyecto comunitario que muy bien tú dices que bien cuesta arriba trabajarlo pues es un poquito complicado cuando es costoso un proyecto costoso verdad y no es fácil sacar el dinero así que nada los invito que sigan nuestras redes sociales que allí siempre vamos a estar poniendo toda la información de nosotros Facebook Mariposario Lequín Facebook e Instagram o Mariposario Lequín visiten el mariposario para que vean las especies esperemos que pronto podamos hacer el vuelta y que cuando nos visiten se lleven un jambo de lechuga y tomate y ají y de todo así que nada la verdad estoy muy agradecido con ustedes un millón de gracias Guillén de verdad que sí y nada lo último para cerrar saben verdad seguimos en la semana los polinizadores hoy arrancamos con esta charla y qué mejor que empezar con esta charla de ella que estuvo excelente de verdad que aprendí muchísimo mañana no pero el miércoles verdad tenemos dos charlas bueno tres charlas a las cinco de la tarde nos vamos a conectar con la agrónoma Sol Rosado Arroyo la presidenta de Pravia vamos a estar hablando de polinizadores biotecnología biodiversidad y cambio climático también verdad así que los invitamos a que se conecten nuevamente a las cinco o que nos sintonicen y a las siete de la noche pues vamos a tener un evento se llama la magia de los polinizadores así que vamos a tener una charla sobre morciélagos verdad a la misma vez sobre los zumbadores vamos a estar conectándonos con Venezuela así que nada los invitamos a que se den cita con nosotros nuevamente voy a despedirme al Facebook Live para la grabación y entonces tiro la foto ok así que gracias a los que se conectaron por Facebook que pasen muy buenas noches y săn